Ah, hijo, que de ventanas tengo abierto aquí. Ah, creería que tengo que abrir al menos una para poder sacar las configuraciones. Espero, quiero. Ahí está, ahí está. Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces eso ya está, ya está, esto ya está. Necesito cerrar todo y buscar el de combo de Gimme Puppet. ¿Es este? No. ¿Es este? No. ¿Cuál es el combo? Creo que es este. Es este. Sí, ok. Ya está. Vamos a cerrar estos. Ajá. Ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, pues vamos a darle. Hola. Hola, Progen. Hay que poner la nota. Comencé una hora más temprano para irme una hora más temprano. Causas de fuerza mayor. Causas de fuerza mayor. Espero no se repita, Pro. Ahí está. Vamos a fijarlo. ¿Por qué no se puede fijar? Soy tu fan. Hola, Shinju. Hola, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué soy yo? Bien, bien, bien. Aquí sufriendo un poquito con el stream, pero creo que bien. Frank. Ah, caray, ¿qué se transmitiendo de madrugada? Es que hubo una situación, entonces necesito transmitir antes. Si no, ya no transmitía. Te mandé algo por Discord para que veas lo maravilloso de MasterDuel. ¿Dónde está el Discord? Aquí está el Discord. ¿Ya está abierto el Discord? ¿Ya está abierto el Discord? Ah, de lo de Joshua Schmidt. No sé qué sea ahorita luego. Hola, victimonita tarde. Class, Jerek. Y esa situación tiene algo que ver con la sucedida Sophie. No, no, no. No tiene nada que ver con Sophie. Ok. Un poco extraño, pero supongo. Ok. ¿Algo más? Ya lo vamos a seguir pateando. ¿Entonces la situación tiene que ver con la puerta? No, tampoco. Ya saben, situaciones del día a día. Tiene oscuridad y agua de Hugo. Agua de Hugo no me sirve de nada. Pero oscuridad sí me sirve. Judgment. ¡Oh, la bestia! ¡Qué pedo! El mono menos loco de esta existencia. Otro Judgment. ¿No la va a usar? ¡Qué interesante! ¡Muchas cajares! De cualquier forma, no sé cómo va a jugar. Necesita robar algo. ¡Qué interesante! Lo dejó ir. Ok, a ver. ¿Tienes mi curiosidad? Vamos a ver si tienes mi atención. Como jugador de Yu-Gi-Oh! Yo no sé leer lo que me tratas de decir. Ah, por eso dejó que se activara el efecto. Tena bien. ¿Acelerar o no acelerar? Yo digo que sí acelerar. Entonces vamos por el de agua de Hugo. ¿Cómo estás? ¿Qué haces hoy? Hoy son las repeticiones con el Gimmick Puppet. A ver qué tal sale eso. Perfecto para regresar. Sí, pero voy a ver qué robas. ¿Qué es? Circuitos. Me imaginaba. Una carta de Altergeist y una carta que el oponente controla. No está mal en realidad, pero... No tengo nave de viento, entonces no hay valor aquí. El mayor valor está en... Pues sí, Muerc. Ah, excelente. Excelente. Normal Summon. A reserva de que me equivoque. Aquí es el punto más crítico para atacarlo. Altergeist Melo sí que es un Link 1. Se puede utilizar. Según yo, este es el punto más crítico. Y hasta me genera ventaja. Qué mal que suena magia, pero bueno. Pero es nada. Perfecto para equipar. Buenas, ¿por qué tan temprano? ¿Qué pasa, Altergeist? ¿No te estás divirtiendo? Este... Hubo una situación. Tuve que empezar una hora antes para terminar una hora antes. Hola, Vic. ¿Con miércoles? Ya estoy transmitiendo martes, miércoles y jueves. Martes de Master Duel. Miércoles de Ivo Pro. Jueves no está definido, pero voy a intentar que los jueves sea Remote Duel. Para darle a todos los estilos de juego. Menos Speed Duel. Que no es porque no quiera, sino porque no puedo. Ni tampoco Rush Duel. Porque no lo entiendo. Hola, Vic. ¿Qué tal su salud? Bien. Intentando cuidarla junto con el gato. ¿Cómo está el héroe favorito de todos? ¿Bien, Ila? Espero que el tío Reddy esté muy bien. Yo estoy bien. ¿Cómo va su día? Bien, bien, bien. Muy estresante, pero ¿cuándo no hay un día estresante? Por Dios. Bueno, interesante. Vamos a ver qué sale. El máximo valor de esto está en... Creo que es ir por... Creo que es ir por Golden Fair. Drolo. No está mal, pero no está bien. No puedo agregar. No puedo hacer tal. Ahora sí puedo jugar, entonces... Normal. Bueno, si bien, ¿cómo estamos? ¿Bien, Draco? ¿Yo fui hasta el gimnasio o todavía no? No me va a gustar, pero nos vamos a quedar sin... Puedo haber ido por estos dos. Creo que es más factible tener la jugada segura. Todavía no. A las siete empieza la destrucción. Ok. Pues a las siete comenzará la diversión, entonces. Con esto puedo extender, hacer péndulo. Agarramos, buscamos, sacamos, empujamos. Y nos da la negación. Y nos da la... Nos da el reciclaje, lo que está fantástico. Entonces sí. Buenas, Link. ¿Cómo estás? ¿Tendrá Maxi? Si tiene Maxi, es una estupidez utilizar Droll. Porque Droll y Maxi no se llevan en el mismo deck. O sea, sí se pueden llevar, pero chocan en el funcionamiento. Entonces no tiene mucho sentido. Ahí lo estoy viendo el stream de Julio y Fufa transmitiendo a luna de la mañana. ¿A luna de la mañana? No, hombre. Qué locura. ¿Cómo lo hace? Alguien pregúntale cómo lo hace. Pinche día. Trabajé mucho y estoy cansadito. Apenas vengo llegando a mi casa. Ah, te entiendo, Link. Hay días así. Perónimo, ya estás en tu casa. Ya estás con las personas que te quieren en tu lugar seguro. Todo está bien. Failure para... Técnicamente es el mismo resultado. Entonces no está mal. No me encanta, pero no está mal. Lo único malo es que ya no tenemos la carta Plunder. Si uso material de Link para ir por el Blue, Blue no me permite invocar porque estoy bajo Drolo y este güey solamente me va a agregar a la mano, pero no tengo formas de jugar. Pero al menos con Blue puedo ir por el Tal y todavía juego. Pues necesito llegar por Blackbeard. No sé por qué le digo Blue a Black. Hoy los muertos se levantan y con ellos llego yo. Hola Sigma, ¿cómo andas? Y lo comprobamos, ya no tiene interacciones. Así que muy bien, a ver qué sale. ¿Por qué es un Link y es azul? Es una excelente lógica. Efecto de Lach Blossom. Tres cartas para jugar. Se acaba el tiempo. Bubba Espuma. Mira la sección de Artevik. Ah, eso siempre me anima. La sección de Arte. ¿Qué invocó? Manado en Prime Heart. Ah, no me encanta. Qué buenas selecciones. No conozco ninguna, pero cómo me gustan las selecciones. Manado en Prime Heart es de luz. A ver, pues... Es que este va a buscar... Agua de Hugo no me sirve. Invocación especial. ¿Crees que meten más colores de barba pelo? Tipo la morra de color verde que tenga su nave de viento. Estaría muy padre y pues... Siempre que dejan esas lagunas, usualmente es porque ahí va a venir el soporte. Si esta carta es destruida y enviada al cementerio, suceden cosas malas. Si esta carta se me queda de forma normal o especial, suceden cosas más malas. Pues creo que la única jugada es ir por... Por el de luz. Y que no tenga Ash Blossom. Pero si lo tuvo. Entonces, bueno, pues es full combo. No se puede hacer mucho. Estoy trabajando en la actualización del deck Dark Magician puro. Y se me está haciendo un poquitín difícil ir segundo. Es muy difícil ir segundo con el Dark Magician. La jugada más natural y potente es la... Bond Between Teacher and Student. Pero necesitas utilizar Rod para ir por la que bota todo. Entonces, no es difícil considerando la consistencia del deck. Pero no es fácil. Por cierto, ¿habéis visto el soporte de Reika? Ya, de hecho, estoy... Estoy haciendo algo que nunca había hecho. Estoy trabajando en cuatro videos al mismo tiempo. Estoy trabajando en el video de Reika. En el de los Tenpai Dragon. En el del Shining Sarcophagus. Y en el de los Ashens. Los cuatro al mismo tiempo. Porque cuando salga el soporte. Cuando tengamos reveladas las rarezas. Y los nombres, sobre todo para nosotros TCG. Va a haber mucho que hacer. Senju, Omero. A ver, una vez más. ¿A dónde vamos? Edna, Ciudad Capitolio. Omero, ¿y por qué está la señora en mi auto? La mamá de Skinner. Vamos a convencer a Armando Barreda de volver. Omero. ¿Y March? ¿A qué viene? March. Yo fui la de la idea. Omero. ¿Y por qué vengo yo? Porque Ciudad Capitolio no es lugar para tres damas alas. Omero. ¿Y por qué vienen los niños? March. Porque no estaba el abuelo para cuidarlos. Omero. ¿Y el abuelo por qué viene? Muy buenos. Me di cuenta que perdí mi racha. No, Sigma. ¿Y en cuánto ibas? Bueno, este juego está perdidísimo, ¿no? Creo que yo me lo puedo saltar. Tres hand traps contra el plunder. No se puede. Contra el deck que con una carta lo puede realizar todo. Se intentó. Se intentó, se falló. No hay vergüenza en ello. ¿Soporte reca? ¿Ya se pusieron más puercos? Fíjate que no. El Link 3 nuevo tiene sentido porque es muy fácil ir para un Link 3 por el insecto que se revive y por el efecto de Link 2. Es para pelear contra magias y trampas. Y el monstruo que les dieron está interesante porque es soporte genérico para los tipos. Te genera cementerio, te genera un cuerpo para poder no depender de la normal o no tener de la carta correcta para jugar. Y el efecto al final está muy chido porque te deja robar hasta tres cartas. Lo que tiene mucho sentido porque todos los decks de esos tipos, de esos tres tipos, hacen mucho combo. Son muy rápidos pero casi no pueden hacer nada con recursos. Entonces, idealmente con esos recursos lo que agarras es que haces básicamente todo el baile. Cuando esta carta es activada, añade un Life Twin desde tu deck a tu mano. No quiero. Hola Pito Loco. Hola Pito, ¿cómo estás? Caray, no me hubiera imaginado que tenía la extensión. Pecare de confiado. Pecare de confiado. Sirve que así aceleramos el proceso de pasarnos al Lido Pro. Que de hecho tengo que abrir el Lido Pro, ni siquiera lo tengo abierto. Ya está guardado esto, ya está guardado esto. Entonces, ¿dónde está el Gimic Puppet? Aquí está. Por cierto, Vic, ¿viste mi video de Pressful o solo te viste tentado en hacerte click? Me imaginaba que era una broma de Dios de tontos, pero la verdad es que como ese tipo de cosas es como de viejo. Tengo muy poquito tiempo como para andar viendo bromas. Es que varias personas me dijeron, Vic, ¿qué vas a hacer de broma de Dios de tontos? Y yo, supongo que la broma es para ustedes de creer que voy a hacer algo así. Buenas tardes, gente. Me he listo por ir al cine. Se portan bien. Muy bien. Gracias. Una pichada. De gasto la vtuber. Te van a afonar. Era necesario. Creo. ¿Qué es esta porquería? Cuando esta carta es activada, mientras controlas un monstruo y el twin, cada vez que el oponente suceden cosas malas. Suena bien. ¿Droll? Hay mucha gente con droll ahorita. Oye, Vic, ya revisaste un poco los Raijka. ¿Crees que Beast Trooper mejore o no? ¿O valdrá la pena usarlos? Es que sí vale la pena, pero no considero que valga suficiente la pena. Es un poquito extraño porque es como... Ah, guau. Pues este... Un deck... Dex, mejor dicho, plural. Porque de cualquier forma van a dejar un montón de cuerpos para llegar a nada. Ya tienen más formas de poder jugar. No me encanta porque si... Si usas un complemento de lo que sea que se te ocurre fuera de esas líneas, ya no sirve. Entonces, ah... Tengo problemas con ello. Aquí me gustaría subir algo que sería la Live Twin, pero la Live Twin no me va a detener. Entonces creo que lo mejor es solo pasar a Batallín Zig Zag. Evidentemente me va a hacer daño, pero... Ey, algo es algo. Aún no te creo que leyeras todo el texto. Te coalfito. Y listo. No puedo hacer más. Baje el grifo de una para que pegara. No, estoy bajo Maxi. De hecho, lo que quiero es ahogarle su Maxi. ¿De qué crees que vaya el próximo set principal con eso del nombre abismo? Suena al comienzo el soporte de agua como lo ha sido el de fuego. Yo también creo que va a ser el soporte de agua. Añada un monstruo Live Twin desde tu deca a tu mano. ¿Y luego qué? Y si controlas a Kissy Kill, puedes añadir una Evil Twin desde tu deca a tu mano en tu lugar. Ok, pues ahí sí. Igual solo robó uno. Cualquier ventaja que te dé Maxi es ventaja que no quiero dar. Buenas Vic, buenas Valardes. ¿Cómo estás? Aquí el tema es que la Normal Summon se la vamos a deshacer. Lo que podría suceder es que haga Normal Summon, no intenta activar nada y ahí ya nos dé información. Tomando en cuenta la fusión que salió de Spoiler de Ashen, ¿ya superaron Warrock o no? Cualquier arquetipo que exista va a superar a los Warrock, no te preocupes por ello. Según yo, las Live Twin todavía tienen como punto de ahogo la Normal Summon. Pueden no activar su efecto de Normal Summon, pero la Normal Summon sigue doliendo mucho. Adiós, popó. Si no tuvieran restricción de tipo, los Raikas estarían más fuertes, ya que con eso no abusan de los monstruos genéricos que suelen dejar en campos establecidos. Justamente. Muy bien. ¿Con qué de juego el día de hoy? Hoy voy a jugar con Gimmick Puppet. Ahorita estoy con Plunder porque, pues, de eso va, ¿no? El buen Plunder. El Plunderino. Perfecto de Faithful. Para añadirme el negador. Vamos a tirar la que... ¡No! ¡Doctor Doom! ¡No! Pero usas un deck muy bueno. ¡Vuelve! Seguro lo lograbas. Solo necesitaba resolver Maxi por 6. Es que el problema de Raikas es eso. O sea, la restricción tiene mucho sentido, pero tendría mucho más sentido si sacaran algo para aprovecharlo. Ahorita nada más es como de, uh, vamos a hacer cosas misteriosas. O sea, es como un Trey Brigade Aguado. Lo que es... Muy feo de decir, la verdad. ¿Cuál es tu opinión sincera de las Vitovers Vick? Creo que son un deck muy potente de una carta. Pero tienen la misma problemática que los Monarcas. Me explico. Los Monarcas... Edea te hace todo el combo. Normal Summon Edea para sacar a Eidos. Tienes dos materiales. Tributas, mandas, acomodas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por cómo se ha desarrollado el juego... Decks que solamente hacen combo con una sola carta son vulnerables a todo. Bailer. Mourner. Impermanence. Ash Blossom. Diddy Crow. Bestials, porque incluso son de Luz de Oscuridad. Skullmaista. Si llegas a activar algo. Entonces, Maxi no se diga. Cualquier Hand Trap le hace mucho daño al deck. Así que, si vienes combo de una sola carta, necesitas formas de que puedas complementar tu combo. Y como las cartas, y como todas las cartas dicen, yo quiero ser Normal Summon y casi solo dos o tres cartas dicen, yo soy Extender. Si no pierdes tu Normal Summon, es ahí donde se pierde todo el encanto para mí. Me gusta mucho la versión con Sprite. Creo que es la versión más potente que hay. Y todas las demás versiones, honestamente, para mí, dejan muchísimo, muchísimo, muchísimo que desear. Ya tengo mi core gimmick, Puppet and Master Dool. Excelente. Sigma, ¿estamos hablando de las Evil Twin o de las VTubers de verdad? Pues yo hablé de las Evil Twin. Hablaba de VTuber que hacen stream, pero esa opinión también me sirve. Pues sé que es entre modita y en personas que no quieren mostrar su rostro o que les da inseguridad. Su rostro, su voz, que llega alguien a decirles, jajaja, tienes cara de papa, y es válido. La gente es muy pinche con todo el mundo, en realidad. Así que, una forma de poder hacer algo que sea transmitir, que te gusta o que lo vas a intentar, y estar un poquito más seguro, la verdad es que creo que es algo bastante bueno. Bueno, yo honestamente, pues, soy un poquito más viejito, entonces, no es algo que me llame la atención, no es algo que yo haría, pero tampoco es algo que yo diga, oh, ¿qué es esa abominación? No, para nada lo es. Yo hice mi top en el nacional el año pasado con Evil Twin puro. Oh, la bestia. No había leo original en la construcción. Sí está allí. Solamente uno, pero sí. Yo creo que lo hacen para vender, no por si mostrar cuerpo. No lo creo. A ver, este es el Foolish Burial, ¿no? Vamos a... utilizar el Foolish Burial de una. Ahí está Lash Blossom, bien baiteada. Ahora, ¿me acuerdo de los combos? No, vamos a intentarlo. Normal sumo en efecto para poder mandar a la nueva mona. Esta, cuando es mandada al cementerio menos desde la mano, se permite recuperar. Luego se puede mostrar desde la mano. Junto con un monstruo de cualquier rango para poder invocar otro desde el Eka en conjunto de ella. Con esto vamos a ir por el Katol. ¡Kato! Hola, me dijeron que aquí Preñon. Hola, Master, ¿cómo estás? Hay una VTuber que ya mostró su cara solo para empezar a hacer cosas en vivo con amigos y así. Sigue siendo VTuber, pero de vez en cuando hace streams con su cara. ¡Qué bien por ella! Vamos, ¿por qué está todo tan desacomodado? Big, ¿podría decir si Nemleria tiene sinergia con Tistina? No tiene sinergia. Nemleria casi no tiene sinergia con nada. Esa restricción de la Stradic está muy pinche. Creo que tengo que dejar a la mona aquí. Creo. ¿Tiene un efecto en cementerio? Puedes remover esta carta. Selecciono muestra de exige controladas. No puede ser destruido por efectos de cartas mientras se da boca arriba en el campo. Es bueno saberlo. Ok. Efecto para buscar. Quitamos a Katol porque necesitamos buscar. Si aquí tira algo, empeza en los problemas. No tira nada, entonces todo bien. Ok. Luego, aquí vamos a ir por la rank up para subir sobre este. Por cierto, Big, ya se me están ocurriendo algunas ideas para más soporte de mi arquetipo game. Muy bien. Muy bien, muy bien. Según yo aquí vamos por el mejorado. Efecto en invocación para buscar una carta, una trampa Puppet, la otra. Luego, solo dos, Big, andas de ventrilo, de ventrilo, como si, de hecho. Bueno, puedes descomprar un material y invoco de forma especial a un monstruo en cualquier campo. Entonces, tengo que quitar al máquina para pasarle al oponente. Creo que le tengo que pasar el Katol. Como se invocó un monstruo, puedo hacer daño, pero ¿quiero hacer eso o no quiero hacer eso? Creo que sí, porque me gustaría seguir jugando. Hola, Big, ¿cómo están? Dice Checho, he estado probando al Red Dragon Arc Finer Master Duel y qué entretenido estás. Sí, estás súper entretenida. Luego haces a Link. No, porque no tengo formas de extender. Aquí hace falta un paso. Vamos a usar a Katol. El Link te extiende. Sí, pero nada más te extiende por uno. Habría de revisar los combos antes de seguir. Después de este revisamos los combos, nada más para estar seguros. ¿Para lo que voy a acabar haciendo? Efecto para extender. Podríamos ir por el bebé. O podremos ir directo por la Dread y Roll. ¿Cuál es el plan aquí de hacer el FTK? Si puedo hacer el FTK en un juego me gustaría, pero no quiero solo estar haciendo FTK. Para eso, pues qué aburrido. Quizás el 90, el 40 tenga algo que ver con esto. Vamos a activar. Efecto 1 y efecto 2. Recuperamos. Lo que pasa es que Gimmick Puppet es una mucho mejor estrategia cuando estás yendo segundo. Yendo primero, no está mal, pero no está tan bien. Vamos a pasárselo al rival. No, ya lo declaré. Esto me va a dejar llegar. Creo que hubiera tenido que hacer el efecto con el Máquina. Porque esto en realidad no me hace nada. O sea, esto me permite hacerle daño, pero ok. ¿Y luego? Miku, buenas Vic. Ya me estoy relamiendo los bigotes como Michi para el soporte Melodius. Yo hasta me imaginé los combos. Ah, tú también, Miku. Don Vic, usted usa lentes a ratos. No me gusta, pero a ratos. Sí, primero el efecto del otro. Pues te digo, ahorita reviso combos porque... Si no, esto va a ser muy problemático. Pues no me acuerdo, no me acuerdo qué más. La verdad es que los combos, por eso existen los combos, para eficiencia. Pero esto es lo que me salió. Ahora, ¿qué hacen mis trampas? Pues no importa, porque van a ser destruidas. Si es lo que voy buscando el video de combos. Es este. No, este no. Tampoco. ¿Es este? ¿Era este? Ah, pero romántico. Ok. Es que su poder de spam y que no se preocupe por Nibiru es genial. Sí, vaya que lo es. Ok. Bueno. Puedes desocoplar un material desde una carta que controlas. No puedo hacer nada. Ya hay gente usando melodios como un motor para decks de luz para dejar cuerpos en campo y completar escalas. Y qué chistoso que el máximo potencial en realidad está en utilizar melodios puro y duro. No puedo hacer nada. Juego es el mismo. ¿Juegos de alguna de las dos magias para revivir? Juego Monster Reborn. De las magias para revivir, no recuerdo si les juego. Acabo de llegar ¿Por qué no veo un Taka en el campo Y el campo inafectado y a tu oponente llorando? Si te digo que los videos de YouTube En realidad a veces no funcionan Como parecen megrerías Invocamos un monstruo de forma especial Gimmick Puppet, suceden cosas malas ¿A quién convendría recuperar? Pues a Little Soldiers, ¿no? ¿Qué cartas recomiendas poner en Red Ice? No sé, depende de qué objetivo estés pensando, Cooper Removido su lado No tengo juego La Lightning le resolvió todo Casi siempre el primer juego se va a la basura Es bueno ver que continúa así Muy bien Intentemos esto otra vez Tira Invoca Ajá Y luego invoca Por cierto, algo que se me olvidó mencionar Es que parte del lore de mi arquetipo de game Es de la serie que aparece en Kamen Rider X8 La temática es de videojuegos y doctores De doctores ¿Qué específico? Y supongo que usamos efecto para tirar el material de XI Muestra los combos de Gimmick ¿Dónde está? ¡A el conflicto! ¡Gracias! 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 Ok, ahí va Casi todos los combos Empiezan por el campo Pero en realidad no hace mucha diferencia Solo dos vehículos a Denis Entonces este es normal de Soldiers Que es lo que teníamos antes Soldiers para enviar a la nueva Bloody Bloody para poder invocarse Junto con el Cattle Y luego usas a Cattle Junto con Little Soldiers Para hacer al nuevo mono Con el nuevo mono Buscas la Rank Up Quitando a Cattle Luego usas Rank Up Sobre el nuevo mono Para ir por el otro nuevo mono Y de ahí ya no me acuerdo Ajá Hasta ahí todo bien Ajá, ahí está el nuevo mono Si esta carta se invocada de forma especial Permite añadir una trampa a Poppet Del de Calemano Permite quitar el material desde esta carta Y creo que le pasas un monstruo Ficando feliz Compré una cajita Battles of Legends Para el BL Slinky Y si me salió Y de paso El Photon Lord Te mando foto al Discord No manches También se salió el Photon Lord Que buena onda Ajá Ahí está El Service Puppet Hasta ahí todo bien Efecto de Cattle Para quitar al otro Ahí el problema Ajá Ahí vas por el String Efecto de la Rank Up Efecto del String Para poder quitar a Cattle Para poderle poner Efecto para pasarle carta al oponente Y ahí se va a activar El Efecto del Exi En Cementerio Para revivirse Se supone que los trajes De los personajes Cambian dependiendo De su nivel El Ex-Aid es de nivel 2 De ahí por acá Es un Sincro 2 Y Dangerous Zombies Es un nivel X Y es Romano Y de ahí por acá Es un Sincro de nivel 10 ¿Podemos ver las nuevas cartas Raika? Este sí Sí podemos Ahí está revivido Cuando sale el String String para destruir Al otro mono Al de 9 Para hacer 3100 al oponente Ajá Link 2 Me estás bloqueando el cerebro ¿Cómo estás viendo la información De las cartas? Si es un video de YouTube No, yo me sé Los efectos de las cartas El efecto del link Se invocó Un monstruo Así que se Ah no Cuando haces la búsqueda Del arranco Te da una invocación Normal adicional Vas por las tijeras Que buscamos con el link Tijeras para poder revivir Que creo que ahí revivirías ¿A quién revives? Cualquiera, ¿no? Creo que cualquiera Porque el efecto de Soldiers Permite modular el nivel Ah no Es el Armageddon Knight La Drury Es la que remueve Regresa Y ahora sí Efecto del Soldiers Hola Vi ¿Cómo estás? Bien, Gaf ¿Cómo estás tú? Y ahí tienes el rango 8 Otro rango 8 Y según yo Ahí vas por el String otra vez Ah no Ah, pero es que Ese es efecto con el campo Para poder quitar material Pasarle el monstruo Al oponente Y con ese mono Le vas a hacer otros 3100 al rival Dejándole el 1800 Efecto del arranco Para poder llegar Al otro Al mejorado del String Y efecto y se murió Todo mundo morre humano Oye, no están subiendo De precio las cartas Gimmick Puppet Como el 15 O los demás Todo Gimmick Puppet Está carísimo Lo que no está caro Son los que no se usan Humpty Dumpty Jeer Las cartas que no sirven Están muy baratas Pero las que sí sirven Ya están muy caras Ojalá que no me saque Lista hasta el domingo Porque justo en cambio Sacará una base Snake Eyes Antes de que suba Si no le pegan Le van a pegar Pero no la van a dejar Inservible Así que la verdad Va a ser un buen Campion Miku Va a ser que el 69 Bueno, regreso al trabajo Que queda poco Ánimo, Denisse Gracias por estos 65 Campo Soldier Efecto Butiramos Buscamos Agregamos Invocamos Buscamos Tenemos Invocación normal adicional Efecto de la Rank Up Sobre el mismo XI Para poder ir por el nuevo Efecto para buscar la trampa Ya buscamos Ya vemos las cartas Raikad Denme un segundo Ajá Para agregarnos Luego efecto de Catol Para tirar el XI Muy importante Para ir por el Strings Se va a activar el efecto De la Rank Up Para poder regresar Efecto para ponerle a todos Efecto para pasarle el monstruo al oponente Rank Up Para subir al otro de los Strings Para poder hacer 3100 de daño al oponente Efecto para poder invocar el cuerpo Destruido Soldado Y luego con los dos cuerpos sobrantes Link Ah no Primero otra vez efecto Ah este es otro combo Para ir por otro Strings Para ir por el de 2000 Supongo Seguramente esto involucra el campo Vic podemos ver las nuevas cartas Raikad Por tercera vez Si podemos Y efecto para destruir El nuevo Link 3 de los Raikad Es similar a la Prometea No 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 es el que destruye Magias y trampas Es un Link 3 genérico cualquiera Efecto del bebé Bebé para regresar Efecto mandatory Porque es en invocación especial Que de hecho eso hace que Más cartas del oponente puedan servir Destruido Y muerto Ok Ya medio agarré la onda Ah Las nuevas cartas Raikad No Las nuevas cartas Raikad Fueron No Himeyanome No me vayan a pedir Como se dice eso Y el Link Creo que fue el Ugaminushi No No fue el Ugaminushi Fue el Kurisagami O el Kurokata Mitsuki O estos pinches nombres En serio Fueron estas dos cartas Vamos a hacerlo más grande Para que lo puedan ver El nuevo Link 3 También revive Todo lo Raikad Extra Deck revive Tienen el mismo Efecto compartido Ok La primera Es la Raikad Nohimeyanome Monstruo de tierra Insecto Nivel 4800 De ataque Se puede descartar Como costo Por invocar un insecto Planto reptil Desde la mano Simple y directo Y genérico Sobre todo Esto podría incluso Servir en otros decks Es un menos uno Pero poder poner ciertas cartas Desde la mano Con niveles altos Es valioso Perdón Es que entre que estoy estudiando Y estoy enfocando En humanidades Si esta carta es removida Desde la mano O el cementerio O se hace por Poder invocar un Raika Permite activar este efecto Durante la fase final De este turno Robamos cartas Igual al número de monstruos Insecto, planto, reptil Que controlamos con tipos diferentes Ya le cambiaron el efecto Hace ratito Decía diferente Solo podemos hacer un efecto Por turno Oye Vic Podemos ver las cartas Raikas bait Yo solo sé que se viene Era de Amwa Ojalá el soporte Sea general de agua Y no de arquetipos Viejos específicos Ojalá sea genérico Entonces Esta carta Está raro Porque según yo El efecto El combo de Raikas No acaba en tres monstruos Diferentes Acaba en dos Normalmente uno Dos Entonces Normalmente robarás uno De cuatro Robarás dos Creer que vas a robar Tres cartas Es fantasioso Si se puede Si se puede Pero hasta robando Tres tipos Es poco factible Que vayas a robar Algo útil O más bien Te obliga a llevar Muchas hand traps Y eso se hace problemático Oye Vicky ¿Dónde podemos conseguir Esas cartas Cuando salgan? ¿Cómo voy a saberlo Link? No es como que yo Tengo una tienda No, pero Sofie sí Si alguno está considerando Comprar cartas De Legacy of Destruction Que Sofie va a tener todas Consideren comprarlas Sofie Le ayudan mucho a ella Me ayudan mucho a mí Todos los videos De análisis De los arquetipos Que están esperando O ya están O están a punto de salir Les aseguro que Legacy of Destruction Desafortunadamente Por el meta Que tenemos ahorita No cambia el meta Pero con una lista Tantito decente Uf La cantidad de decks Que van a ver Van a querer muchas De estas cartas Se los aseguro Es especialmente Para combo con el nuevo Link 3 Si, a eso vamos El otro es el Raika No Kuroka Mitsuki Monstruo Atributo de agua De Ugu Reptil 2600 ataque Link 3 Se hace con dos o más Monstruos Insecto Y o reptil Que eso es básicamente Lo de todos los otros Raika Hay que recordar Que Raika El Link 2 Se hace con dos monstruos Incluyendo un Insecto, planta o reptil Esto tiene mucho sentido Porque El Link 2 Es el más fácil De invocar Y es con el que Vamos a empezar A subir la escalera Los otros No los hacen tan Genéricos Porque están orientados Más a ese tipo De decks Puedes remover Hasta dos monstruos En el cementerio Luego seleccionar Ese mismo número De cartas De magia y trampa Que el oponente Controla Las destruimos Si esta carta Está en nuestro cementerio Este es el efecto Compartido Seleccionamos un monstruo Insecto, planta o reptil Que controlamos Lo ponemos en el fondo Del deck Si lo hacemos Invocamos de forma Especial De esta carta No podemos invocar Monstruos Por hora de su turno Excepto monstruos Insecto, planta o reptil Solo podemos usar Cada efecto De esta carta Una vez por turno Pues esto es Odio, magias y trampas Está bien El otro Link 3 Lo que hace ¿Qué hace el otro Link 3? El otro Link 3 Lo que hace Es que Era Ogaminushi ¿No? Si, Ogaminushi Este Dos monstruos Incluyendo un monstruo Insecto, planta o reptil Ah, el 3 también tiene eso Dice Permite remover Dos monstruos Insectos, planta O reptil Desde el cementerio Añade una trampa Ah, es el de la trampa O sea, está Es que ¿Saben cuál es el problema? Que Raika Que Raika Tiene una trampa Y la trampa Da risa Es destrucción De hasta tres cartas Dependiendo de cuántos tipos Tengas Y creo que Hace otra cosa También de destrucción O sea A mí A mí Raika No Honestamente No me está encantando Y además No me ayuda Que para poder Buscar la información Todo tiene que ver Con uno Es como Si Raika Traptrix 60 negaciones Increíble Juega sobre Nibiru Raika 30 negaciones Juega sobre Droll El arte está padre Pero Raika Ahorita no tiene nada Yo creo que van a llegar De rareza baja Quitando la calavera Que ya sabemos Que es de rareza secreta Me regusta el arte Hola Yubel El 4 Lefe Lo que efectos en mano El 4 Tiene mucho potencial Pero depende de decks Y el formato Si el formato Se orienta a activar Todo en mano Y agarrar y resolver Esa madre va A regalar juegos De gratis El 5 Es cuando se invoca Algo de Deco Extra Deck Destruye 2 monstruos El problema es que deben ser Dos monstruos Forzosamente Si Raika Tuviera una forma De poder capitalizar A través de la destrucción Aun cuando la provocamos Nosotros Sería mucho mejor Pero no lo tiene Entonces este Pues Raika se siente No No en completo Pero Se siente que Con las cartas Que le han dado No va a llegar A ninguna parte Yo honestamente No tengo mucha fe En Raika Pero bueno Tampoco tenía mucha fe Entre Brigade Y fue hasta competitivo Entonces Cualquier cosa puede pasar Sale pues Vamos a seguir Le falta fuerza Le falta fuerza Es que En realidad Raika Se siente más Como un complemento Se siente más Como un complemento Para decks Que le sobran cuerpos Y que nada más Utilizan ese tipo De monstruos Utilizar solo Ese tipo de monstruos Está Bien En el respecto De que Si se pueden mantener Solamente en ese tipo Está mal En el respecto De que Son O sea Por ir por lo Raika Que no te resuelven Los juegos Porque aparte Todos son lentísimos Todo activa Nuestro propio turno Sacrificas ir Por mejores cartas Funcionaría con Ninja Hay versiones con Ninja De hecho Creo que me faltó Apuntar Ninja Para tal Si tengo que apuntarlo Porque me faltó Lo de los Ninja Raika Ninja Ninja Raika lo he visto Combinado con Rika Y Trooper Traptrix Ogdoadik Naturia Sonabalon Ninja Aroma Y Predaplant Son con los que Los he visto Combinados Hasta ahorita Esta mano Es Asquerosa Porque no tengo juego Muy bien Engaje 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 No Ese Link 3 No les gusta Mi Centurion Tendrá Tendrá Cold O a lo mejor Tiene La magia rápida Linkage Don Vic Cree que le saquen Soporte chido A Goblin Es último Exista Muy feo No lo sé O sea Yo creo que van a empezar A sacar cartas Goblin Así como sacaron Las Hunt Traps Como cartas Genéricas Útiles Chidoris Graciosas Nada más Turno O Danger Turno Ok Robo Que pésimo Robo Nos mantendremos Aquí Las dos Engaje En mano Must be nice Y aparte Seguramente Seguramente Robo Engage Uno Por acomodo De cartas En mano Y dos Porque no tiene sentido No utilizar Engage Para Engage Para poder Explotar el juego Siento que van a sacar Un Boss Monster XI Bien naco Y estúpido A los Goblin Pero que tipo De Boss Monster Necesitarías Necesitarías Algo Que cada vez Que algo Se quite Como material Puedas hacer Una acción Una suerte De Thunder Dragon Titán Pero Para Acoplar O desacoplar Materiales De XI Me conformaría Con más cuerpos útiles Pues es que Si les falta algo Porque todo Hace lo mismo Dos invocan De mano Dos invocan De cementerio Uno tiene La flexibilidad De Pero todo Tiene la misma Conclusión De que si no Llegas a los rangos 3 El deck No sirve El motor El motor Más común Es 3 1 1 Y tal vez 1 3 1 1 3 Del Hog Del principal Que es el Buscador de magias Y trampas Y todo lo demás Ahí va saliendo De a poquito Me sorprende Que no haya atacado Dos veces O sea que Para testear un deck Hay que llegar Ahora con él No Yo creo que Cualquier testeo Es bueno Aquí va a tirar La linkage No hay razones Para no Hola Acabo de llegar Que estamos haciendo Hola Jack Probando el deck De gimmick Puppet Para su video Uy mire Esa rank up Si van El deck Se va a vender Cara Porque es del Año del Del caldo Esta Más o menos Selecciona Selecciona un monstruo De si que controla Si invoca de forma especial Desde el extra de Con un number chaos Con el mismo tipo Que ese monstruo Que controlas Pero un rango mayor Utilizándolo Como el material entero Transfiere materiales Luego niega los efectos De todas las otras cartas Boca arriba en el campo Quitando al monstruo invocado Si es que hay alguno Este sirve mucho Sobre todo Para ir por el string Ponerle Lock a todo Y luego destruyes Entonces Está chido Y en ese respecto ¿Qué más me encantaría Poder jugar? Pero estoy seguro Que no me va a dejar Así que Hay que Veitear Esa Blossom ¿O no? ¿Por qué no? Vamos a tirar A la Bloody Porque pues se puede Y vamos a tirar A la Bisque Porque según yo Todo hace target En ese tech Efecto de la Bloody Para regresar Ahí está Efecto de la Bisque Para que no haya selección Muchas gracias Realmente quería armarme Raika Pero saldrá Pero saldrá muy caro Porque complementos Ogdadick no tengo Ogdadick es muy barato Y quizás sea caro Cuando empecemos Cuando empiece el juego Pero vas a ver Que va a bajar de precio Rapidísimo Según yo Tengo que mostrar aquí A Gigantes Para poder ir por Little Soldier Y jugar como si nada Entonces Invocamos a Soldier Invocamos a Tif Efecto Para poder Tirar Diría Cacatol Cacatol ¿Por qué tengo Alguien Puppet Nightmare? Algo quería Algo quería probar Y seguro no me salió Cacatol Ok Entonces Vamos a ir por lo nuevo Hola Vic ¿Cómo va? Tanto tiempo Hola Juan Sí, lleva mucho tiempo ¿Cómo has estado? Es un arranco Dark Ruler ¿Qué recuerdos Cuando jugaba Gagaga? Oye Vic En la página Oficial de Yu-Gi-Oh Parece que el Deck Structure Deck De Lightrun Va a salir el 6 de junio Este año ¿Ya confirmaron Las informaciones O las fugas informaciones De los de Yu-Gi? Sí, pero no Sí es cierto Hay varias tiendas Que ya están anunciando Que vamos a tener Reimpresión del Structure Deck Original de Lightrun Desde hace Muchos años No porque Relanzamiento De producto Viejito No es Anunciado No sé Por qué razón No lo hacen Cuando hay veces Que de hecho Es algo beneficioso Pero Pues es eso Entonces Van a reimprimir El Structure Deck De Lightrun Ah, como los de Jindar Y de Kabayui Sí, por ejemplo ¿Sabes cuántas veces Han reimpreso El Structure Deck De Blue Eyes? No manchen Si tuviera un peso Por cada vez Que reimprimieron El Structure Deck De Blue Eyes Tendría al menos Dos pesos Que no es mucho Pero es muy peculiar Que sea eso Qué mal me salió El meme Pero sí Reimprimen mucho Esas cartas ¿Salió soporte nuevo Para gimmick? Uf Y no No solo salió 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 Qué soporte Qué bárbaro ¿Qué tal las repeticiones? Pues hasta ahorita No bien Borish Pero ese es el tema Con las repeticiones Al principio Es muy jodido Pero ya luego Va yendo De menos a más Efecto para subir Y efecto De la Rank Up Para subir Es mejor Recuperar la Rank Up Pero como tengo Protección No importa Vamos a pasárselo Al campo del oponente Cuando el Si haces Y haz daño Al oponente Igual a su No Todavía Interesante Al propio Monstruo Ahorita Vic No es mi comentario Anterior Gab Estoy muy feliz Vic Descubrió una nueva línea De combo Con la Centauri Y le puede dejar Tres sincros De nivel 2 En su primer turno A su bestia A su bestia Me dicen muchos Que el soporte De gimmick Fue un error Por su FTK Va a ser un problema Un problema Honestamente No veo Que vaya a ser Problemático Entiendo Por qué lo dicen Porque nunca es divertido No es divertido Jugar contra un Deca Si Pero no es para tanto Además Aburrido Nada más hacen FTK Está del huevo Está bien aburrido No lo hacen Maldita haciendo Por qué son así Ah que bien Si salió el combo De hecho Lo más sencillo Se podría jugar gimmick Con Raid Raptor Rebellion Todavía no tengo Muy claras Las características Que involucran Los Los Este ¿Cómo se llaman Estos? Los Los híbridos Pero creo que sí Porque un Un híbrido Bueno Que cosa de decir Un híbrido Bueno Es este ¿Cómo se llama? Es con Horus A la verga Tengo doble invocación Normal No mames Este soporte Dios bendito ¿Qué tal Vic? Entre Sword Soul y Hero Que deck es mejor Sword Soul Cualquier día de la semana Es Es incluso ofensivo Que lo Que lo preguntes No me malinterpretes Yo amo el deck De Hero Pero Pero Conozco Sus limitantes Se podría jugar Gimmy con Raid Raptor Rebellion El Rebellion Ah El Rebellion Esa es otra cosa Vamos a ver Si sale Ahí lo tiene que usar Ajá No importa Que invoque Usualmente Skaina Lo vamos a utilizar Efecto Para poderle Hacer daño Él va a condicionar Lo que sea Pero yo utilizar El efecto Rey ¿Qué parte está Acondicionada? Supongo que no importa Porque Todavía debería poder Debería poder extender Bueno no hace diferencia Porque con el que no me Deje atacar Está muerto La naturaleza Es tan bueno Porque no hay Dark Glow 2 Seguramente habrá Dark Glow 2 Pero seguramente Va a tener un efecto Bien cerdo Que sea muy difícil De lograr Y nadie lo va a usar Apenas van a ser las 5 Si todavía no hay para jugar Igual nos vamos a revisar El manga Dark Glow 2 Arise Heart Sí ok Pues sí Es básicamente Arise Heart En sí La endogamia Es el problema Los híbridos Son lo correcto Endogamia ¿Qué es la endogamia? Es lo que creo que es Endogamia Se refiere al cruce Entre parientes Hermanos Primos Tíos Ah Sí Sí O sea Creo que está claro Que hay ciertas cosas En lo que lo Puro es lo mejor Y en otras cosas En las que No mames ¿Por qué estamos Haciendo esto? Me equivoqué De Hand Trap Metí la equivocada ¿Cuál? Yo vi tu video De pateando a Vic Y vi que te salió Una carta a mi canco Y dijiste ¿Cuándo creen que yo Almaría a mi canco? Y yo hubiera dicho Talmarás mi canco Cuando Hero Sea tir cero Puede ser Puede ser Puede ser Darklo 2 Volverá en Avengers 4 Dark Mission Puro no es lo mejor Exactamente O sea Es que hay decks Que en su versión Pura es como Limitarlos mucho Por ejemplo Melodius Antes del soporte Jugar Melodius Puro era Quitarte potencial Pero si jugabas Melodius Combo algo Es un deck Muy fuerte Ahora gracias A que todo explota Por sus capacidades Por su soporte Es mucho mejor Jugar Melodius Puro Pero antes Melodius Puro era La peor versión Kitchen Sinkro Es la definición De híbridos ¿Kitchen Sinkro? ¿Based? Metí Ghost Mourner En vez de Ghost Sister Ah si Si la Ghost Sister No 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 Pues por obviedad No puedo ganar Contra una Ghost Sister Sigo esperando el día De remotes Para jugar Combinada Poderoso Mikanko Pensé que ibas primero Es que el problema De ir primero Es que casi todo Acaba en FTK Y la verdad Es que para hacer Solamente FTK Pues Puedo poner O sea Puedo hacer Dos videos De hecho Creo que voy a hacer Dos repeticiones De combo Haciendo el FTK Y los dos FTK Tanto el de Botarle la vida Al oponente Y el de Santo Dios No puedo creerlo El ganando Con el Disaster Lio ¿Podemos destruir Venecia? No veo por qué No Piri ¿Qué ha hecho Venecia por nosotros? Exactamente No he hecho nada Necesitaba eso Para ser feliz Lo sé Se notó en la línea De combo Que necesitabas El ritual Lo mismo Lo mismo pasa ahora Con mi recién creado Red Ice En Master Duel Al jugarlo puro Siento que no es tan potente Red Ice es posible No vieron el video De Red Ice Les dije que Red Ice Era potencial Pero no tenía nada No tiene Ni tiene nada No mames Y luego roba Esta pendejada No ya no vas a jugar Kitchen Sick Royal Deck Synchro Pile Con el Martial Metal Marcher Y Hulk Sí Ese deck Era la abominación Principal ¿Cómo está? Golpo Espérame tantito Perdón Es que llevo Ni 24 horas Con mi gato Y estoy muy nervioso Nada más Me ha aceptado A Toon Y ni siquiera Me lo ha aceptado Es así como de Rápido Ese güey se fue Rápido 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 Corre Come Entonces este Ah me da el sentimiento ¿Qué carta me conviene tirar? Ya estoy protegido a selección Así que utilizar Gimmick Puppet Biscadol Es redundante ¿Cuál es el otro Que tiene protección? La Carriola ¿No? ¿Cuál es el otro Que tiene protección? Ah Solo puedo mandar monstruos De nivel 8 Ok Ese es un muy buen apunte De esto no me sirve nada Más que Bueno Viste que si me sirven Al respecto de que Si tiene Si tiene algo como un Impermanence Lo puedo obligar a usar aquí Y el campo Básicamente más invencible Venecia es una copia barata De Tenochtitlán Sin líneas de drenaje Y toda contra Así es No Nosotros no somos La versión barata Ellos son la versión barata Perromática Punishment Es justamente El tema con Lo va a destruir Y todavía va a poder Tirar la Elder Entity Para poder generarse El daño O se puede tirar Al Herald Para proteger a su monstruo Y para ti ¿Cuál es la peor Película del universo De Marvel? El que vi Fue Ant-Man And The Wasp En Quantumania La peor película Que vi No me acuerdo Cuál fue la última Que vi de Marvel Pero ya con esa Dije No Ya no voy a perder Mi tiempo Creo que fue La del Doctor Strange Que se les pasó La manita Con los efectos especiales Y dije No mami No es a huevo No es a huevo Meter efectos especiales Ok Entonces Como ya no tengo protección Ahora si necesito La Biscuital Y ahora si A jugar Entonces Efecto de Biscuit ¿Qué te parece Snake Eisen Master Duel? Está dos cartas De máxima potencia No hace No hace ninguna diferencia Porque igual Sigue estando rotísimo Y ya con eso Paró todo el combo ¿No? Si Quizás con la Carriola Pude haber hecho algo más Bueno No se puede Aquí el tema es Si robalo Tiene todo el combo Si no robalo Todavía no tiene combo Aunque puede utilizar A Zafira Nada removida Ese combo Se les pasó la mano Bien pasada Más o menos Recuerda que no son Afectados en campo Y son por efectos activados Efectos continuos Les hacen Cartas de trampa Les hacen Era lo que les decía Que hay un Hay un jugador Duelings promedio Hay un Hay un vacío De un efecto Para una hand trap Que pueden sacar a futuro No mames Agradecido Con el de arriba Que mamada Una buena tirlis Que se me ocurrió Es una tirlis De cartas de terror Creo que Creo que el tope Estaría relleno De puras cartas Jimmy Poppet Apenas pude apreciar Los artes De las cartas Que cosa tan cabrona Buenas Pequis ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? To the bomb Efecto de bloving Lo dispara Yo tenemos a Katol Así que no tiene sentido Vamos por dol Con dolor de espalda Pero bien ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ve crees que Azatut Todavía causaría problemas En el juego? Sí Es un efecto Que no activa Efectos que no activan Son excesivamente problemáticos Podría volver a Azatut Si nos deshiciéramos De... ¿Cómo se llama? La mona Con la que le ponían La que ponían abajo De Azatut Si nos deshacemos De esa mona Azatut puede volver Si no nos deshacemos De esa mona Azatut no puede volver Hola buenas tardes Dice Pepe Ya llegó el loco De los azatarapadas ¿Cómo estás Pepe? Qué gusto tenerte por acá Efecto para tirar Hola Vic Solo saludo Un debo de trabajar Está bien amigdolor Muchas gracias Pueso muerto Con más de 100 kilogramos ¿Por trabajo Pequis? ¿O por... Por gimnasio? Ish La rancom de los Phantom Knights También la baja Al cuarto suman Al Azatut Ah ya ven Mis pobres Voz sin voz Los pobres Voz sin voz Pobrecito Pobrecitos En plural Por cierto Vic El usuario Kimic Puppet Y toda su familia Tienen temas musicales En el anime No me digas eso O sea que bien Porque entonces Ya sé que le voy a poner De música Pero no me digas eso Porque siguen siendo Más cosas para investigar Y es como de No mames Yo estoy investigando Un montón de cosas Pero lo agradezco mucho Porque si me sirve Para saber que Show Quiero mi show Puta madre Vic Este es el amable Recordatorio Para que vengan A Guadalajara Pues yo si quiero Link Te aseguro que Si estuviera unas vacaciones En nuestro futuro Iríamos para allá ¿Alguno de estos Hace algo? Ah Sería Sería Meterme el pie Por si acaso ¿En cuánto tiempo Van a darle Van a lo A lo Gimic Puppet Fíjate que también Para esto son las pruebas Quiero saber Si si Tienen potencial Para prohibirlas Creo que no Bloody doll En cementerio Ah es que no fue enviada De la forma convencional La puedo recuperar Que mamada de carta Que mamada de carta Y todavía tengo Una invocación Normal adicional Ya déjalo Ya está muerto Jamás Es mi obligación Utilizar los decks Para poder patear A todos Y demostrar Los estúpidos Que están No mames Y esta cosa Don robo Que pendejada Prayers ¿Puedo remover Esta carta de cementerio Enboca de forma especial Desde aquí Te digo que no No señor Ok Bueno Se intentó Fue un buen intento Lo único malo De esto Es que no tengo Forma de ganar Y me gustaría Mucho quedarme Con algo Para asegurarme La victoria Pero no tengo Como FTK puro FTK Redraptor Lock Jowen FTK oscuridad Solo con el nuevo Soporte de Puppet Como quieres Hacer el FTK A tu rival Para ti ¿Cuál es la debilidad Del soporte Gimmick Puppet? Depende demasiado De las cartas nuevas Depende demasiado Del campo Y depende De más Es muy chistoso Porque el deck Quiere ir primero Para poder hacer el FTK Quiere ir segundo Para aprovechar Todas sus capacidades Y explotar Pero si no te sale El deck no hace nada Deberían tener Un rango 10 Un rango 10 Para situaciones Como esta Con la rank Más bien Sería una buena Carta Recomendar A tener En el En el Extra deck Un rango 10 Gato captado En cámara Diciendo Que lo cagó Ya volvió Aún están con lo Del manga ¿Verdad? No Todavía no Recuerden Que siempre Rezamos Que Daya Aparezca Ah Ya me acardé También podía llevar Machine Duplication Este mono Que hace Dos por turnos Desacobre un material Selecciona un monstruo Invocado de forma especial Que el oponente controla No me sirve No me sirve Este deck No tiene formas Para Este deck No tiene formas De lidiar Contra magias Y trampas Del oponente Hoy toca la continuación De Sky Y ya se acabó Hoy toca la combinación Del de Magistus A menos de que quieran Que le damos el de Sky Para mí Cualquiera de los dos Es bueno Realmente La idea es seguir leyéndolo Rezamos por invocar a Daya La vez pasada Si se apareció ¿Qué preferirían? ¿Que sigamos con el de Sky Striker? ¿O que sigamos con el de... O que sigamos con el de Magistus? Jjjj, contestando Magistus Si algo que me gusta más Que los artes nacos Y estúpidos de las cartas Son los artes nacos Y estúpidos Que tienen referencias A otras cartas Como los gimmick puppets que tienen arriba titiritero no manches bueno no hay razón para extender esto en realidad ya nada más estoy haciéndole como que tal aún si tiene perromática punishment no puede enviar algo útil puede utilizar perromática para tirar a entis para destruir para destruir otro monstruo y de cualquier forma no hace nada porque está el campo si vemos el mango original por cambiar de tónica no hay que mantenerlos con los que está subiendo dias ya que se nos acaben los que suba dias ya vemos que otra cosa revisemos misiles más importante vas a usar la canción de dragon wolf para recordar el capítulo anterior no te voy a contestar voy a ponerle pausa la música normal de yugi y te voy a preguntar si tú crees que sí o si tú crees que no no lo sé tú dime lo bueno es que son solamente dos canciones de los gimmick pop que te los envío más tarde lo agradezco muchísimo en el capítulo anterior de magistos de hecho vamos a hacer la votación de que quieren de que manga quieren que revisemos qué me está jugando uff dino morfio va a estar muy interesante a la verga bien preparada esa canción de dragon ball es que esa canción la tengo en mis canciones que escucho todos los días con esa con esa me despierto y me hago como una suerte de que hice ayer así ya me acordé si todos y los puntos de vida del oponente son dos mil al menos más altos que los nuestros seleccionamos dos monstruos gimmick pop de nuestro cementerio los invocamos de forma especial dos mil puntos de vida más altos que los nuestros con dino morfi enfrente suerte con eso lo bueno de esto es que este de que hace daño como si le pagaran por ello así que si él se quiere empezar a quitar vida nosotros vamos a responder con fuego fuego ves lleva dos mil rex term y tericia monstruo invocar de forma especial junto con las cartas que acabamos de mostrar por lógica tendría que ir por la biscuit es que como me encantaría si tengo que ir por la biscuit bizcoito me ha ganado se de con 75 puntos de vida yo he perdido con un punto de vida contra estos desgraciados es es muy es muy gracioso pero también es muy frustrante cielo señor sarco usted es muy fuerte que no puedo activar efectos es cierto cierto buenas vi cómo le va bien daros cómo estás tú en el capítulo anterior de la vida de victor el relámpago luego de que sophie lo patera por quinta vez luego de comer en mcdonald's vi curó venganza así que se fue a entrenar con el maestro el tío derpy nada gay por supuesto cualquier cosa para hacer que cualquier cosa para ganarle a sophie que ella pague ahora el mcdonald's no estaría nada mal te imagino soport y tenji en infinita ay ya es me la buena wey tenji se siente que le hace falta algo no me pregunte es que porque soy malísimo como jugador pero algo 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 no 아 una a o o o o o como odio rex term tuitos o de skill drain con patas verdad que es muy divertido más nombres ten y útiles ahorita sólo son cuerpos pueden ser tokens perfectamente lo que hace muy simple de controlar el deck y muy lineal si ya sé más soporte goti se hace uno con el espacio y destierra todo si no ya esa madre está a dos de implosionar necesitaba eso para ser feliz a los decks de back row le cuestan mucho trabajo a este deck demasiado demasiado trabajo dónde están mis notas ahí está no 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 pero antes de seguir déjenme modificar algo en la lista cattle no me está sirviendo a dos copias se me está trabando mucho ah cuál era la otra que dije que mamada está el pop y rito no me está sirviendo la condolence puppet si me gustó y quiero probar una cómo se llama esta trampa barrage blast una vez por turno puedes acoplar cualquier número de materiales desde un monstruo de xxi máquina que controlabas seleccionamos ese número de cartas en el campo las destruimos si un monstruo de xxi que controlamos se destruyó por batalla por un campo al oponente podemos remover hacemos daño al oponente no 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 era esta la que quería cuál era la otra había una trampa que quitabas materiales de un monstruo de xxi de rango muy alto y le hacías daño al oponente por cada uno de esos materiales se acuerdan cuál era gimmick parece que le pagan por hacer daño de un morf en corto pues te salió mal porque esa mierda me encanta así tal cual frost no sería una buena opción frost sería una excelente opción para poder buscar terraforming para poder buscar el campo sí no la cuento todavía porque frost todavía se sale un poquito de presupuesto creería yo que de la mayoría pongan en el chat quienes de ustedes tienen frost y quienes no tienen frost yo no tengo frost tengo talents pero porque ya tiene muchas reimpresiones pero frost no tengo pepe tiene vamos a meter blast nada más para probar aunque me siento más por ir por me siento más por ir por lightning por si acaso vamos vamos a ver cómo nos sirven cartas muertas en mano a ver qué tal agregue un rango 10 el rango 10 si es cierto necesitamos un monstruo de xxi de rango 10 cuando un monstruo es destruida enviado al cementerio desacopla invoca no galaxy no 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 cae son dice fear al initial damage te existe peleado con un monstruo del oponente permite acoplar ese monstruo como material podemos hacer 300 de doña al oponente por cada material de que sea acoplada esta carta me gusta pero no me gusta no 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 es no 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 Está faltando una carta. Creo que es el cañón electromagnético. Es algo como el EMP cannon. Una madre así. O EMR. Ah, mira, aquí está. Es el EMR. Era ese, era. Tributo monstruo, máquina. Selecciona cartas en el campo. Igual. No, no es esta. Es una que hace daño. Es una que hace daño. No me puedo acordar cuál es. No conozco el Dexy. Se lo que asumo que sí. Pero el Fénix o el Unicornio para poder luchar contra el Deca. El Manga Magistus. Suena bien. Gaga, acabo de ir en defensa y para el río. Puede ser. También considerando que son puras cartas de XI. Podría utilizar soporte XI como XI, Import o alguna cosa así. Esa es Catapunchis. Por cierto, Vic, ¿dónde puedo calmar mi necesidad de tener cartas de Legacy of Catapunchis? No lo sé. Podrían intentar en Sofis Play. Si alguno va a comprar cartas de Spidul, Legendary Dex, Legacy of Destruction, cartas del Reality Collection, cartas de la Megalata 2024, consideren comprarla a Sofis. Le ayudan mucho a ella. Me ayudan mucho a mí. Vamos a ver si podemos hacer el unboxing aquí. Vamos despacio con las subs. Pero todavía quedan dos semanitas. Así que esperemos que sí se pueda. Pero sobre todo, consideren comprarle a Sofis. Toda la información la pueden encontrar con el comando de Sofis. ¿Recomiendas Rescue Ace cuando salga su soporte en Master Duel? ¿Rescue Ace? ¿Rescue Ace ya está completo? No sé si Uruguay es un país raro, pero al regional se lo llevó un Orkust Runic. No lo veo muy raro, en realidad. Podría ser más raro. Cebus, Baggins, muchas gracias por la sub. Buenas, Vicky, y a todos en el chat. Espero se encuentren bien. Tuve problemas con la cuenta de Twitch, por eso no he pasado por aquí. ¿A poco? ¿Qué sucedió? Agradezco mucho, mucho la sub. Justamente estaba diciendo lo de la sub y aparece alguien con la sub. Muchas, muchas gracias. Deme cuatro cajas de Rarity y un case de latas contado, por favor. Neko, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Por qué Neko? ¿Por los gatos? Porque a mí me encantan los gatos. De hecho, tengo uno ahí. ¡Ay, chiquito! Ya se durmió. ¡Pobrecito! Ha de estar tan cansado de tener la guardia arriba que ya por fin se durmió. Te quiero mucho, Felpo. Este es un efecto rápido en el turno del oponente, ¿verdad? Durante el turno del oponente, tributa esta carta, invoca un monstruo ritual en cementerio. Invoca. ¿Cuál es el efecto de trampa que buscas? Busco algo que tribute un monstruo o que le quite materiales o algo que tenga que ver con monstruos de XI y o de tipo máquina para poderle hacer daño al oponente. Esas son las cosas que busco. Me caga que a Dinamundo hace tributo por costo. De hecho, le ayuda mucho. Lo único que lo hace vulnerable es a Cold War The Grave. Pero Dinamundo es una cartota pero tiene un severo problema. Lo averiguaremos en 10, 9, 8. Ok, ahí va el problema. Si tu primer efecto se lleva a la lua de cementerio, no puedes jugar. Vic, ¿has un deck basado en gatos? ¿En gatos? Muy bien. Ahora sí a jugar. Esta interacción está bien estúpida. ¿Cómo me gusta hacer eso? No, no, no. Todo fue legal, todo fue legal. Además, me vas a decir que no fue gracioso. Para mí fue bastante gracioso al robarte tu monstruo así. Creo que vamos a ir por Biscuit. Biscuit me parece la mejor opción. Hola Vic, algo que sirve con el gato que cuida es comprar un paquetito de golosinas para Gato Candy y dejar un caminito para que siga, para que tenga mayor confianza. Ahorita estoy nada más dándole comida a yo y ya que me reconozca o me vea como la única forma en la cual va a obtener comida, ya pensaría en que alguien más le dé de comer. Pero agradezco mucho el consejo. La verdad es que me tiene muy nervioso este tema, pero también muy emocionado. Esos dexta sacan tu lado cretino, pita loco. ¿Tienes gatito nuevo? Sí, tiene un día conmigo. Ya como un mes en mi familia, pero ha sido una larga historia. ¿Para cuándo remoto tu duel con nuestros gatos? Ah, viejo, esa sí me interesa. Solo puede ir por monstruos de Exi. Ah, solo puede ir por monstruos caos. Pero ¿por qué no califica este? Selecciona un monstruo de Exi que controlas y en poca forma es que hiciera un monstruo del extra deck Number C. Es que es un Number C. Ah, es así el problema. Bueno, igual sacaremos lo mejor de la peor situación. Jejeje, pero ya no hay efectos. ¿Qué vas a hacer, Sauravis? Eh, ok. Fue un problema con las contraseñas que tenía en la cuenta, pero ya se solucionó. Hay una magia que desacopla los materiales y no se le puede responder. ¿Serviría esa? Esa es la Exi... No, ¿cómo se llama? Ah, la que apenas usamos en el formato de Purely y la que le quitabas todo. ¿Cómo se llama? Exi Encore, gracias. A ver si este es de tu talla. ¿Va a tirar el Nibiru? ¡Wow! ¡Todo mundo morreo, mano! Ah, creo que no tengo forma de jugar. Viz que no me deja continuar. Ah, selecciona monstruos. El oponente controla más monstruos que nosotros. Invocamos monstruos y luego... Son más altos que tal y tal. Ok. Creo que esta es una desventaja que ya había puesto que el deck no tiene negadores. ¡Ah! Fue la primera desventaja que le puse. Ok. Excelente. ¿Qué pasa, Nibiru? ¿Por qué no me golpeas? ¿Por qué no activas tus cartas de magia, eh? No, señor. ¡Todo mundo morreo! Acabo. Eso intento. Ese es el gran problema de usar el efecto de Dainamundo. Me gusta mucho el combo porque te hace un más... ¿Dos? En el turno del oponente, pero esa consta de que si el rival tiene algo para meterse con cementerio, te llamabas. ¡No manches! ¡No! ¡Dios! ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Es malo el link como él solo. A mí me parece una buena carta, pero es como... Quizás esto es una extensión, pero me parece como varonesa. O sea, la gente agarra y lo usa y dice ¡Wow! Ya gané. Y le tiran una impermanence y dice ¡No puedo! ¡No puedo jugar! ¡Ayúdame! ¡Me ayuda, carajo! Ok. Las jugadas arriesgadas nunca son buenas en el Yugi. Son buenas cuando solo tienes una jugada, pero cuando estás en el primer turno o segundo turno y que no estás condicionado a nada, son pésimas decisiones. ¡Pero vamos! Ahora sí que si él sabía los riesgos y lo tomó y falló, pues ni modo. ¡Uh! Ahora que Felpo me gane confianza y se deja agarrar cada vez que pongamos el tema, lo hacemos bailar. ¡Estúpido! ¿Qué pasa? ¿Puedo morder niños de kinder? Si me caen mal los niños, sí. Si no, no. ¿Te parece? ¿Te parece? Siento que las latas le van a quitar todo lo bueno al rarity. No, deben ser productos de complemento. Además, por ejemplo, va a venir Axies Code Talker que no viene en la lata. Van a ser muy buenos productos. No se preocupen. Lo solamente puede añadir, ¿no? No puede traer boca arriba. Aunque si trae boca arriba, de hecho, eso me puede ayudar. Ya hablaron de las cartas, Raika. Ya las revisamos. Hice mis, me imaginaba. No, no tenía, no tenía sentido que hicieras eso. Barone para regresar a Kaliyuga y volver a bajarlo. Todas las cartas que dicen cuando me invocas de forma especial empiezo a hacer desverga me gustan mucho. como el Magician of Magician of Black Chaos. ¿Cómo se llama el ritual que te salta el torno del oponente? Esa madre. Está, está, está naquísima, me encanta. Deme dos. ¿Dejé abierto Facebook? Ah, es que estoy con lo de Dayas. Sí, es cierto. Perdón, perdón. Estoy con lo de Dayas, estoy con lo de Dayas. ¿Tengo monstruos de XI? No tengo monstruos de XI. Gato captado en cámara diciendo que lo cagó. Loco, güey. Efecto de Phantasy yo creo que ahora sí. No. Bueno, está 20. Vic, tengo una amiga que está empezando a hacer streams. ¿Qué recomiendas para que pueda hacer para crecer? Consistencia. Yo he notado que consistencia y también jugar lo que a la gente le gusta es muy, muy buen resultado. Entonces, nada más eso. Y pues, que no se, que no se desespere. Yo honestamente no puedo hablar mucho, pero creo que eso le podrían, por ejemplo, preguntar a la suegra. Porque yo tuve la gran fortuna de que cuando empecé a transmitir, pues ya, ya tenía yo mucha gente que me seguía. Entonces, no fue como que comenzara desde cero. Eso fue una gran ventaja. Pero sí sé de gente que comienza desde cero y es muy crudo decir, güey, le eché todas las ganas del mundo y había tres personas en el stream. No mames. Entonces, nada más eso. No desesperar. No desesperar. Te llamo el tío Derpy. Quiero llamarte de una, quiero hablarte de una iniciativa, la iniciativa cretinos. Nah, no soy tan cretino, ¿sí? La verdad es que sí. Y de hecho, selecciono monstruos que el oponente controle en lugar no se controlas. Excepto, pues esto es GG, ¿no? ¿No? Todo mudo morreu. Ay, no, no quería el remacho. Y por cierto, mi Facebook valió madres. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oigan, ¿no sienten que como que mucha gente está perdiendo su Facebook recientemente? Tengo tres amigos que ya perdieron junto con Jeronimo. Tengo tres amigos que ya perdieron su Facebook como en un lapso de un mes. Usan varoné porque es una negación genérica para negarle más cosas al oponente. Yo usando varoné para proteger al zombie war o al Doom King a toda costa. No somos iguales. Pues cada uno lo utilice diferente. Viste el nuevo exí de mago oscuro que va a salir y se me hizo chafa que nomás puede robar una vez por turno. No hay ningún nuevo monstruo de exí de mago oscuro. Se supone que era una broma de primera de abril. Vic, no es el momento pero te agradezco me ayudaste para aprender a jugar Yugi entre la época del formato eterno y tu video de... ¿De... ¿De? Fue el inicio de este mágico mundo. No sé cuál fue el video pero qué padre qué padre haberlo hecho. Me dicen mucho eso de Vic, gracias a ti me enamoré del juego y sigo jugando y estoy jugando y pues no puedo decir más que qué padre y qué bueno que lo disfruten y si dejan de jugar o si algo sucede pues al menos ya lo disfrutaron un tiempo y sobre todo si yo puedo hacer una forma de... Está padrísimo. ¿Tendrá Lightning Storm? Pregúntale a Furroxy llegó muy lejos cambió de su cordero ahora solo sube videos donde es novia de caga. Sí, ¿no? Ese cosplay de la... de la Ishizu se le va a desgastar muy rápido. No, no tenía formas. No mames, qué vergazo de recursos. Buenas Vic, buenas Sophie. Hola Juan, ¿cómo estás? Y luego salió del campo. Qué mamada, güey. Rematch. Yo creo que sí porque este no va a servir como repetición. Sí, no, no, no tiene... no tiene sentido un beatdown vainilla. Para sacar un beatdown vainilla preferiría sacar los combos de FTK. Pepe, dual devastator. Ah, y si en su época jugaba palio y me pateaban siempre pero subiste videos, tutoriales y demás bastante. 10 de 10. Ah, ya entendí. Es que ese dual devastator la gente decía Nah, está culero. Va a bajar de precio y yo... No, ¿qué tengo que hacer para que lo compren? Y todos los que lo compraron al día de hoy con razón, Pepe, con razón. Todos los que compraron dual devastator por mí al día de hoy siguen diciendo qué bárbaro y qué buen producto el dual devastator. Sí, señor. Dual devastator es el mejor producto en la historia. Así es. No fue el Rarity Collection, fue el dual devastator. Yo con mis tres dual devastator en la mochila porque le hice caso a Vic. Sí tenía lightning, no, tenía ash blossom. Por eso mejor nos ponemos al siguiente. La Forroxy está loca, no es como Daya que sabe cómo ser simple su Alistair. Si Daya se hiciera la técnica de Roxy, Daya se vestiría de Alistair y pondría todos los audios relacionados a ello. Ahora, ¿por qué tan temprano el stream? Cuando empezaste apenas saliendo de mi trabajo. Lo que pasa es que tuve una situación y tengo que terminar el stream a las 7. Es un poquito más tarde. ¿Usas la TTT en Gimic Puppet? Sí es cierto, tendría que estar usando la TTT porque como le das monstruos al oponente lo obligas a jugar. Ahorita la agrego. Por encima de la Rarity porque te descubraba todas las cartas de formato, todas las he jugado. Todas, todas, todas. Hay muy poquitas cartas de Duel Devastator que no han servido. Metaphys Haurus. ¿Qué otra carta? Hasta el Gate Blocker fue meta, sí. Y de hecho el Gate Blocker necesitaba reimpresión porque nada más existía de Dragons of Legends y estaban caros. Y estaban caros. La otra hand trap que está muy olvidada. Ah, sí, la Root, ¿no? La chica con tenis que tiene la guadaña. Esa tampoco se ha utilizado, tienen razón. Pero hasta la Ghost Sister se ha utilizado. La parca nada más porque TCG está bien dilulu y es como, wey, estamos en un formato de tier 0. ¿Qué hand trap vas a usar? Sabes, debería utilizar este, Ghost Mourner. ¿No has pensado en utilizar la parca? No, ¿para qué? No sé, supongo que porque estoy bien pinche loco. Ah, es que yo fui quien jugó Gold Pride o Gimic Popper en las repeticiones de Drytron y pues es pasar el Gimic Popper optar Strings para la Frosty Talent. Ya sea para control robo o añadir tierra. Sí, de hecho, no me acordaba que el efecto del Strings era obligatorio hasta que en las pruebas justamente fue como de que me trababa el juego porque se la daba al oponente y yo, mmm, cinco minutos. Sí, sí tienes razón, Vick. Ahorita, ahorita agrego una a mi lista que yo creo que va a ser en lugar de una Condolence porque justamente me acaba de pasar los pinches que no quería. Yo creo que voy a sacar al Magnet Doll. Muchas listas lo llevaban, entiendo por qué, pero es pésimo, sobre todo porque yo estoy yendo a segundo y me está sirviendo, pero yendo a primero no sirve de nada. Con mi equipo de testeo que al final no lo usamos pero quedó segundo en el Y6 de Mejín. ¡Ah, la bestia! Muy buen lugar. La root a este formato la estábamos pensando en jugar contra Snake. Ah, la root para lo de la magia, ¿no? Lo cierto es que esa carta tiene tanto tiempo que salió que yo creo que ya nadie se acuerda de ella. Está fácil, ¿no? ¿Qué tiene el cemeterio? Lo tiene que negar. Así como tiene su configuración de campo, esto es un cuádruple Foolish Burial. Esa cosa yendo a segundo está muy estúpida. Está muy, muy estúpida. ¡Oh, mi Dios cara! Lo dejó pasar. Es un Dios generoso. Es que la condolence a tres está chida, pero usualmente uso dos talentos y una thrust, aunque a dos está bien. Yo, este tipo de cartas, Pot of Desire, Frost, Talents, todas las cartas que dicen una vez por turno, a menos de que el formato diga, wey, si no las usas, eres un estúpido, siempre procuro utilizarlas a una copia. Siempre. Quiero ver que te enfrentes a un brandy y te haga el Puppet Lock. Estaría buenísimo, ¿no? Es como, toma tu Nightmare, disfrútalo yo. ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Qué sujeto tan agradable! Ahora sí la tiene que usar. Ok. Todavía se falta la Red Zone que sí me preocupa, más porque tiene la Crimson Gaia que condiciona. Ojalá hubiera forma de poderlo provocar fácil, pero no la hay. La Monster Reborn me puede servir, pero no veo cómo lo vaya a lograr, así que vamos solo a intentarlo. Aquí me conviene más ir por Gigantes porque si no se me va a venir la noche. ¡Gracias! Este deck resonador me parece bueno y divertido. El problema es que si el oponente te interrumpe, te quedas con quizás este güey. Aunque también está usando Vistel, entonces el campo es un poco más fuerte de lo que debería. No, era ese. Ok. No, las restricciones de los Gimmick Puppets son muy certeras y muy rápidas. No me deja de utilizar el efecto del Vistel en mano. ¿No te deja? Supongo que ya te deja. Vistel en mano. 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 Mmm, pensando mucho Ve siempre con sus cartas a la mano Siempre ¡No! ¡Mi Ranko! Necesitaba eso Para ser feliz No es cierto Ah, en realidad Se puede recuperar porque ya estaba En cementerio cuando resolvió ¡Qué buena onda! ¡Ay, Dios! ¡Qué chistosa interacción! ¡Jeje! ¡Qué simpático! El Exi Burst Para limpiar Borg A ver, ahorita reviso el Exi Burst Ahora, ¿qué sigue? Hay que usar el efecto de ¡Katol! Katol para quitar al Exi Para mejorar Para invocar Para ir por el Strings Las Marionetas Trocadas ¿Creerás que Gimic Puppet Sí me gusta como 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 suena? Eh, ¿quiero activar algo? Todavía no Un Token Un Token Un Token Un Token Un Token Un Token Ahora sí No puedes activar Branded Beast Si activas Branded Beast Va a pasar exactamente lo mismo ¡Te dije que no! ¡Uuuh! Efecto para tirar algo al cementerio No, nada Ok Muy bien Eh, removió Para poder evitar el daño ¿No? Con el mono ese Va a poder reciclar Va a poder revivir Los Puppets No pueden ser tarjeteados Es por las Es por las cartas removidas Te dan protección ¿Quién diría que el deck tan malo Ahora es tan bueno? Pasa Pasa ¿Qué puedo extender? Condolence Eh, destruye tanto Si se lo haces Robo una carta Puedes desacopilar el material Pon un String Counter En cada monstruo Que el oponente controla Te pongo ¡Más placer! ¿Cómo goce esa victoria? Eh, yo por mi parte Fon Juego al Destiny Lio Y al Destiny Star Lio Los quiero jugar Pero Pero Ahora sí que Me estoy llevando esto Con calmita Dije que quiero que Todo se vaya a la roña ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Qué estupidez, güey! Está con fuerte Es que tener Tener No sé por qué La gente juega una Entiendo Siempre he entendido El tema de la eficiencia No quieres robarlas Sin los monstruos Sexys No juegas Pero Con decks Que pueden poner Tanto sexy En campo Es un error No traer más cartas Es simple Y llanamente Un error Ahora Aquí La jugada correcta Es Extender ¿Cómo extiendes? Supongo Que sería Con Monster Reborn Para Para Ir Por ¿Tenemos un Rango 8? No, no tenemos Un rango 8 Eh Solamente puedes utilizar Cada efecto del Hulk No mames No pueden ser Activados Seleccionados No puedes invocar Monstruos desde el Extra Deck Tienes una invocación Normal ¡Qué estupidez! O sea que Si me puedo robar Algo del oponente Y esto ya lo Condicionó Infinite Imparmonance Ah bueno Eh Ya usó Ya usó Ya usó Ya usó Ok Es una estupidez Que no sean una vez Por turno Están buenas las marionetas Y eso que no las sé jugar Alguien que sí le sepa Alguien que lleve Diez años con este Deky diga Les dije que iba a ser bueno Les dije que iba a ser bueno Alguien que lleve Todo ese tiempo jugando Le va a sacar agua A las rocas Es Es muy impresionante Lo que mejora Eh Creo que no Va a ser El deck FTK Que todo mundo Está temiendo Creo que va a ser Una impresionante Estrategia Para ir segundo Porque primero Le duele mucho Y sobre todo Si se orientan a esto Un Diddy Crow Bien colocado Un Impermanence Bien colocada Existen todos los Bestials Eh No No lo veo sucediendo Básicamente lo quito Del pueblo Pues sí Ame que específicamente Que especificaras Meo deus cara Pero Es que Es que tengo varias Repeticiones Que se llaman Meo deus cara Exi Burst Si controla Su monstruo De rango 6 O superior Destruye Todas las cartas Colocadas Que el oponente Controla Interesante 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 Me vería tentado En quizás Utilizar Genesis ¿Cuál es la que te busca Todas las cartas Exi ¿Cuál fue el sobre Con el que empezamos La era Exi Es Duly Estalgo No 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 me puedo Recordar Cual es Oh No ¿Con cuál deck Usarías el motor Hurs? ¿Con cuál deck No lo usaría? Lo usaría Bueno De decks Que yo tenga En físico Lo usaría Con Skull Servant Y con Creo que Crystal Beast Dijo Frank Que se necesita Horus Y con Orkust Pero Horus Tiene Tiene una flexibilidad Cabronsísima Es una cosa De locura Generation Force Gracias Generation Force Esa era la que Estaba buscando Zombies También Cuerza de generación Busca cartas De Exi Y pues Gimmick Puppet Es puro mono De Exi Y hay ciertas cartas Que hasta tienen Más valor Como Eximport Para poder Robar algo Del oponente El gimmick Puppet El nuevo El caos No sé qué No, espera Necesito ver Mi extra deck Este mono Este tiene 3100 3100 De ataque Es difícil Que no te puedas Robar algo La No sé Gracias por ver el video. Oigan y de plano de ellas no se apareció, ¿verdad? Porque ya casi son las 6. ¿Tú crees, Piki, que los Exis, Gimic Puppet se usan en el deck de rango 8 o 8 Axis? Los rangos 8 de Gimic Puppet son el String, que pone Counters, los pies negros, no me preguntes por qué me acuerdo de él como él, que destruye pero no hace daño menos de que sea de Exi, el lío que da risa y me falta uno, ah, el nuevo, el Makinasix, que te genera la búsqueda del arranco, la invocación normal adicional de un monstruo máquina y que se invoca si suceden cosas malas. No, es que, fíjate que los Exis de Gimic Puppet están muy peculiares porque fuera de su deck la verdad dejan mucho que desear, pero en su deck son muy buenos. Uf, apenas utilizó Strange Lannies, que locura. Para su deck están bien peculiares, el de las patas negras, el 30 y no sé qué, no está mal en formato de Exi porque puedes hacer mucho daño, pero es muy situacional. Tendría que ser como que, digamos, Haurus, Zorkus se hiciera meta y como todos tienen rangos 8 y pueden hacer jugadas de ese tipo, una forma de poder hacerle daño al oponente para poder ganar en tiempo o para poder cerrar el juego sería útil, fuera de eso no le veo mayor valor. Vic, las patas no están mal, no, es que no me puedo acordar porque siempre me acuerdo de este con ese nombre. El que les digo es el 15, el Gimic Puppet Giant Grinder. Sí, gracias, y el 15. Cielos. Entonces, es una clásica jugada. Tiene un rango 7, tres cartas boca abajo que desconocemos. Supongo que haré mi único movimiento. ¿Efecto? Le lo arranco. Quizás está. Patas, no hombre, ¿y qué patas? De hecho, eso me daña mucho más. Ya. De cualquier forma solo juego una copia, entonces está bien. Ah, yo ya hay que subir video. ¿Qué subiremos hoy? Yo creo que subo yo el video de Light Sworn y no subimos nada de aquí hasta el siguiente lunes porque me voy a atrasar mucho con lo del gato y un montón de cosas. Ah, mira, Julio, acabo de subir videos sobre los Light Sworn. Entonces, sí, vamos a subir el video de Light Sworn. Eh, videos, Light Sworn. ¿Dónde está el buen Light Sworn? Light Sworn. Aquí está, Light Sworn. Programar para... Hoy, a las seis de la tarde. Tres de abril. Subir a las seis de la tarde. Sale, pues. Saludos, again. Ya puso el Eurodance para... Ya puedes empezar el stream. ¡Excelente, Denisse! Eh... Fue dilatado. Chucha, ¿cuántos materiales tiene ese pollo? Tiene... Cinco materiales. Suficientes para poder quitar, usar su efecto y el daño. Bueno, eh... Lo chistoso es que como mi monstruo solamente tenía cero de ataque, no me va a hacer nada. Entonces, este... Bueno, gracioso. ¡Hola, Big! ¡Dyas! ¡Ahí está! ¡Ya se apareció! ¡Ahora, Gohan! ¿Cómo veo el farmeo? Bien, acabo de sacar una repetición valiosísísísísísísísísísima. Ahí está. Triste estoy... La TTT aquí me hubiera servido mucho. No veo cómo en sí, pero me hubiera servido mucho. Y aparte este es inafectado Así que todavía puede hacer todo su desvergue Supongo que puede ir por el monstruo de más ataque Y hacer daño porque pues no se puede jugar Valiosísimo en que sentido Se fue un combo completo Se jugó contra interrupciones Y a pesar de eso se ganó Muy interesante el combo de sacrificar y ir por el Rusty Vardish A cambio de ir por el Rebellion por más materiales ¿Qué se siente que trabaja en tu Puppet versión DVD? Bastante bien, pues cada deck tiene una carta así de naca estúpida Completo más no natural Exactamente, excelente y excelente Excelente y exacto Exacto, lento De cualquier forma en la fase final lo va a destruir Entonces no hace mucha diferencia Yo la verdad mientras saquen soporte sexual Soy feliz como delfín El soporte sexual es una certeza Puede aquí quitar tres materiales para copiar un efecto Pero no sé cuál sería Quizás del arsenal al Falcon ¿Qué hacía el Kaliyuga? ¿Qué hacía el Kaliyuga? Este es un segundo deck hogar El Raid Raptor O los Phantom Knights No sé cómo lo quieras ver Dije combo natural No, quise decir yogur natural Hogar, así es El Kaliyuga Siempre ha estado en los decks de DVD Evidentemente Y después de ese en Raid Raptor y Phantom Knights ¿Qué blasfemia? Sí, yo sé, yo sé Pero velo de esta forma Este... Han sido compañeros en crimen por mucho tiempo A mí tampoco me agrada Pero siempre ha sido así Por eso les digo que un día el Kaliyuga se ve prohibido Y así como va el juego Quizás incluso le peguen primero al Wavehiking Caesar Lo que sería graciosísimo Si le pegan al Wavehiking Caesar Sharbara puede inmediatamente salir a tres copias Y Unchained no haría nada Nada contra un deck que no lleve Ashblossom o un negador Evidentemente Que le pegan a su Rank Up Tienen cuatro Rank Ups que les permiten sacar al Kaliyuga El problema no son las Rank Ups El problema es el Kaliyuga Cuando es nada más una carta y una carta Pues sí Pero como hay tantas formas de acceder a él El problema sí es el Kaliyuga Oh no Sí, sí, ya sé Oh no, indeed Pensé que se usaban una No, o sea Raid Raptor utiliza De panas Según yo Dos Rank Ups De panas Pero no optimizada O ya mejor configurada Para poder hacer combo Puedes llevar hasta cinco cómodamente Es increíble como todos los arquetipos de la generación de Arc B Se pueden complementar y hacer cosas locas Y ir por un arquetipo a otro como si nada Yo estoy seguro que de ahí sacaron la idea del Fallen of Albas y del Visas Starbucks Porque las Diablo Star no tienen Bueno, la Diablo Star y todas las cartas que han sacado al día de hoy No tienen absolutamente ningún pinche sentido unas con la otra Es como de Wey, evidentemente vas a usar Diablo Star en Goblin Biker ¿Qué? ¿Por qué? ¿No quieres el cuerpo? ¿Para qué? ¿Es de nivel 3? No No me interesa Arc B, aunque a muchos no les guste Para mí fue la mejor generación en cuanto a arquetipos y soporte que han sacado Eh... Arc B fue... ¿Péndulo? Es que quitando péndulo todo lo que han sacado de las otras mecánicas ha sido hasta competitivo, ¿no? Sí, sí, sí Imagínate que Konami mañana dijera Es Navidad, voy a perdonar a los péndulos Y nos dieran un arquetipo de péndulo relevante Estaría bien loco O al menos ha tenido relevancia Así es, competitivos o con relevancia En esa generación tuvimos Shadow, Necro, Rital Beast, DDD y creo que varios más Uff, muy buenos Muy buenos Ya hay Necros que nos den soporte, Necros, ¿no? Ya se siente... Sí, bueno, Konami no va a hacer eso Se lo están perdiendo porque hay muchos, muchos, muchos que aman la mecánica de péndulo Speedroid, Speedroid no tanto, pero Wing Witch sirvió como motor Hay mucha gente que cree que Speedroid en algún punto fue relevante para el juego Y es como de... Sí estamos hablando del mismo juego, ¿verdad? Sí, sí estamos hablando de Yu-Gi-Oh Sí Ah, ok Se lo preguntaba Vic subió video, nos vemos Vic, voy a ver a Vic Excelente, salúdenme al otro Vic Voy deletado Aquí no existen los péndulos, no, no existen en verdad Bueno, ya llegó Dayas, así que vamos a hacer la pausa para poder ver el manga de Magistros Y en realidad no les estoy preguntando, les estoy avisando que vamos a hacer la pausa Ya terminé mis clases, Davey, que en un momento te subo los enlaces a tus mensajes de Discord Muchísimas gracias, amigdolón Siempre apareciendo y haciendo una diferencia para el bien del stream Ok, vamos a revisar cartas Acá estamos Eso me hable recordatorio de que si quieren ayudar y seguir con esta dinámica Lo que tienen que hacer es ir a apoyar a Dayas Dayas es la que sube los mangas, los traduce y hace que esta sección sea posible Así que si está en sus posibilidades, si quieren que esto se siga haciendo al menos una vez a la semana Como lo hemos estado manejando, vayan a seguir a Dayas Le ayuda mucho a ella, nos ayuda mucho a nosotros porque gracias a ella hemos podido ver los mangas traducidos Ya vimos los primeros dos de Sky Striker, ya vimos el primero de Magistus Vamos a revisar el segundo de Magistus a ver que sucede Por cierto, ¿cómo te va con lo de las canciones? No lo he retomado, pero con la decisión administrativa de hoy Estoy colapsado de tiempo, por eso no voy a subir video el sábado Por eso subió el video de Lightsworn hoy Por eso estoy transmitiendo más temprano Por eso hay un gato ahí Y un montón de cosas Entonces debería de hacerme un poquito más tiempo para esas cosas que me hacen falta La canción, lo sé, lo sé, lo sé, todavía no he hecho eso Ah, un segundo, un segundo Pepe, muchas gracias por la sub Ah, para poderlo ver Excelente Ok, estos son como U-Tune Esto es U-Tune Estas es Mangadayas Vamos a mantener todo esto en orden Excelente Fiquen el video, si solo están aquí para ver cómo darle soporte a Tirlamens Pueden irse así Sí, es que no manches, hay un chingo de gente que dice Oh, Lightsworn, Tirlamens, Tirlsero Es como, güey, te están vendiendo humo Yo no usaría Lightsworn para revivir Tirlamens Pero, pero bueno ¿Cómo está el Michi? ¿Está bien? ¿Por fin después de 24 horas se quedó dormido? Es que el pobrecito Michi no confía Y es que como tengo otro gato aquí El otro gato se la pasa amedrentándolo Entonces lo que he estado haciendo es que todo el día he estado encerrado Tiene aquí su agüita Tiene aquí su comida No le he dado sobres porque quiero en la noche que ya esté Sophie Ya atenderlo como se debe Entonces ahorita he estado muy tranquilo Pero en la noche ya lo voy a atender Si quitas el hecho de que tiran cartas Pero no tienen ni atributos para coordinar las fusiones Free Kit Kalos Sí, Kit Kalos es una carta que ya tendría que salir Ya veremos qué sucede para el siguiente año Bueno, vamos a hacer la pausa Vamos a hacer el resumen de Qué sucedió con el primer capítulo del manga Sí Recuerden que Habíamos visto que se abren las puertas Una carta es una puerta Lo cual está muy bonito Le están contando al bebé que show Con lo del Greybeard Que era el pueblo Y de cómo Zoroa se puso todo naco y estúpido Y todos eran muy felices Hasta que ese güey se hizo malo Zoroa, perdón Ajá Entonces eso es básicamente lo que vimos Y antes de eso empezamos Bueno, dijeron No podemos dejar que esto se salga de control Unieron fuerzas El que estaba bien estúpido era el Crowley Que es el Alistair Que dice Güey, estoy bien emocionado por enfrentarme a alguien tan fuerte Y todos Ese güey va a ser problemático Así que eso es básicamente lo que vimos la semana pasada El trío Magistus ha despertado Vamos a ver que es lo que acontece después de esto Qué gracioso es hacer eso cada semana güey Ojalá sigamos haciendo esto güey Ojalá sigamos haciendo esto Ok, pues vamos a empezar Dice Crowley Que es el chaparrito Que es el de en medio Endymion Que es el guapo Y Riliona Que Es la sobrante Se convirtieron en Magistus Ha llegado el momento de luchar contra Zoroa Que también se ha convertido en un Magistus Los Magistus despertaron Tenías que decir eso Ah, sí Tenía que decir Con la voz de Ricardo La va Tendría que haber dicho Hoy presentamos Los Magistus despertaron La siguiente semana Me fijo Si hay un título Y lo leemos como Como Dios lo manda Vale Sale pues Eh ¿Por qué terminaron teniendo que luchar Entre ellos Antes de eso? Debemos contar Esa historia No Nos vamos a inventar Una historia de complemento Bueno Es una semana Wow Un campo de flores En un lugar como este Tomaré nota De este lugar Ajá Ajá Puedo sentir el flujo De energía mágica Tal vez sea porque Es primavera Después de todo Entonces En la primavera Hay más magia alrededor Esa vaina Se puede hacer Tipo como el Kukatim Así es Eh Está haciendo su dibujo Se le va el dibujo Para empezar A convertirse en algo Mendigo relleno Coroso Aquí podría ser capaz De reunir energía mágica Y realizar magia increíble Coro, coro Pero Esto está acumulando demasiado Residencia de Endymion Ay Mira La casita de Endymion Que rico Ajá Si el poder mágico Se cristaliza con éxito Todos podrán usarlo Todos podrán usarlo Cuando y tanto Como lo necesiten Un espíritu noble Tiene un profundo poder mágico Concéntrate Concéntrate Vamos a tener capítulo Imagínate El capítulo de playa Que Que Rillona Salga de 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 traje Y que Endymion Y que Crowley Salieran de traje De baño Viejo Como Como dice Residencia de Endymion Como narrador De Warner Bros Cristaliza la energía Mágica Concéntrate Concéntrate Boom Ah Ese es idiota De Crowley Ah Entonces El desbergue De Crowley Interrumpió A Magistus Ah Quiero capítulo De playa Podemos hacer Que el capítulo De playa Suceda Bikini Para Endymion Y Crowley Y traje 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 completo Para Rillona Residencia Residencia De Rillona Todos Todos dicen Que mi investigación Se limita A mirar Piedras Preciosas Pero Con mis habilidades Mágicas Se puede extraer Un poder mágico Asombroso De una piedra Tan pequeña Destello Un espíritu noble Magia noble Concéntrate Concéntrate Que espera Que Se Se No Se repitió De quien es esa voz Rillona Si hacemos Vaca O cumulo Y le pagamos A un artista Para que nos de Un capítulo De playa Imagínate Juntar Para poder Hacer una comisión Así Usan bikini Eso quiere decir Vicky Que también es Un amagistus Viejo Si Endymion Es el experimento Dos veces Ah Los interrumpió Dos veces Creí que era Como en perspectiva Ok Eso estuvo Bastante duro Allí ¿Verdad? Me siento Realmente mal Por ese campo De flores Mi nombre es Crowley Coro Coro El que está Junto a mi Es coroso Yo puedo ver Claro que si Magistus Claro que si Crowley Solo Solo tu lo puedes ver Porque solo Porque solo Puedes ser visto Por mi Todos piensan Que estoy hablando Todo el tiempo Solo Y esa es la ciudad Donde vivo Greybeard Como vi con Darklaw O la cosplayer En el estacionamiento Greybeard Es una ciudad De magos Pero en el mundo Los magos Son vistos Como alborotadores Ser usuario De magia Conlleva ser visto Con sospecha Y desprecio Para personas Como nosotros Zoroa Y Spoon Crearon Greybeard Para proteger A nosotros Los magos Zoroa Si como Vicky El combo natural Es correcto Spoon y Zoroa Entonces ellos dos Que a propósito Son novios Tienen Tienen fuerte Energía De ser novios Son los que crearon El pueblo Por Greybeard Crowley Riliona Gracias a ustedes Dos mocosos He fallado En un experimento Vital Dos veces El Endymion Endymion No eres tú El rey Porque no puedes Ser más amable No soy un rey Y no voy a ser uno Yo he decidido El derecho El trono A mi hermano menor Claro Endymion Endymion Significa rey Por eso Endymion El de Sailor Moon Es el rey Del reino lunar Y si vemos Sailor Moon Sigo pensando Que eres un idiota Por renunciar A esa posición Mi única preocupación Es mejorar La vida de la gente A medida que avanza La investigación Sobre el poder mágico La vida de las personas Se enriquecerá Jeje El Spoon se rió De él Jeje Cuchara Endymion Tienes un alma Tan noble Incluso después De renunciar Al puesto de rey Todavía piensa En la gente He oído Que naciste En la familia real Pero Ey No has sentido Que el flujo de magia Ha sido mucho más Inestable últimamente En este momento Presta más atención Al flujo de la conversación Que al flujo De la energía mágica De todos modos Que tipo de investigación Estás haciendo Vagando por todas partes Estos días Jeje Y Crowley De veras Quieres saberlo De veras De veras ¿Sabes lo que? Mejor Evangelion Ese si te trae Tomas Evangelion Te trae traumas Cuando tienes 13 años De 13 para arriba No hay No hay No hay justificación Para que te guste Evangelion Buenas otra vez Chin Ya me atrasé Con las mangas Oralán Te perdiste el inicio De Dragon Ball Estuvo muy cotorro De hecho De hecho Déjame darle Menjaja Porque este Estuvo cotorro De veras ¿Quieres que te diga? Yo Estoy investigando La magia de invocación Oh no Sigo el camino De la energía mágica Que fluye Hacia este mundo Y convoco espíritus De otro mundo ¿Otro mundo? ¿Quieres decir Que hay otro mundo más De este? ¡Chí! En mi investigación He descubierto Que la energía mágica Puede dividirse Ampliamente En dos categorías Uno es el poder mágico Que reúne La energía vital Del mundo El otro Es el poder mágico Que fluye De este mundo Hacia el otro ¡Fascinante! Una investigación Muy apropiada Para alguien Tan sensible A la magia Como tú Crowley Entonces ¿Estás diciendo Que deba haber Un espíritu Que sea la fuente De esta energía mágica Que proviene De otro mundo? ¡Chí! Y el otro Y el Zora Se coda de Hmm Déjale la voz De niño Vic ¡Chí! Vic Quedarías perfecto Como voz de Alistair ¡Chí! La idea de otro mundo La idea de otro mundo Es ridícula Y además Invocar otros espíritus Pero estoy seguro Que existen Como Corozo Y Corozo ¡No, no, no! No me ven a mí Tu animal imaginario ¡Que no es imaginario! Carayú Aunque nadie más pueda verlo No es necesario Negarlo más Ah No es necesario Negarlo así Es genial Que haya todo tipo De investigaciones En marcha Eso es cierto Zoroa 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 Piensa 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 bien Después de todo Nadie conoce El alcance completo De la magia Todo es una posibilidad El Zoroa Bien listo Para traicionar A todos En cuanto pueda Al final Nosotros los magos Somos tal Como dijo Endymion Siempre y cuando La magia se use Para el bien De las personas Recuerdo que Siempre y cuando La magia se use Para el bien De las personas Recuerdo que Tu abuelo También solía Decir eso ¿Verdad? Crowley Ese chico La Rilliona Ya viene encabronada ¿De dónde salió Este chico? Al parecer Fue abandonado En el bosque Y su origen Es completamente Desconocido Sorprendentemente Logró sobrevivir Escuché que Corozo Protegió al bebé Crowley Durante días enteros Espera ¿El bebé ¿El bebé es Crowley? ¿El bebé es El bebé Al que le cuentan La historia No 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 Porque al bebé Le están contando La historia A menos de que Sea una paradoja De tiempo Ok Ok Tranquilos Tranquilos No empiecen a sacar Conclusiones como yo Vamos a leer Y ahorita vemos Que sucede Su origen Fue la Su origen Era La investigación De Crowley Era no ser Increíblemente Dependiente A la invocación Normal Entonces Tuvo la suerte De ser encontrado Y criado Por un erudito Retirado Así que Ese es el abuelo Del que hablaste Supongo que Su educación Fue buena Crowley Realmente se convirtió En un joven honesto Que no guarda Rencor Contra el mundo Confortunado Ser recogido Por alguien Sin prejuicios Hacia la magia Al menos Es mucho mejor Que ser rechazado Por ser quien es Cuando su abuelo Falleció Él llegó A este pueblo Crowley Escucha atentamente Los poderes Especiales Dependen Totalmente De quien Los maneja Y pueden ser Utilizados Para el bien O para el mal Si los hechiceros Continúan trabajando Para el bien De las personas Entonces un día El mundo Podría mirarnos De forma diferente Abuelo Claro Coro Coro Supongo que Chip Chip Será sonido De De Pájaros Afuera Despertando Corozo Que pasa Ay Sully El Bueno Ahorita Ay Ya se movía El gato Oh Que son estos Renacuajos Son los Snake Poplar Crowley Crowley Tu puedes sentir Algo Verdad Justo me tengo Que ir a comer Cuando llega El momento Comunista El río Se ha secado Debe haber algo Río arriba En lo profundo Del bosque Vamos Debería haber Un pequeño Manantial Mucho más adelante Una explosión Que está pasando Viene Un Viene un Miasma Del agujero En el fondo Del manantial Seco Esto No es energía De este mundo Que quieres decir Estas diciendo Que es poder Mágico Que fluye De otro mundo Quizás Saca la Etiquetita Del invocation En primer lugar Intentaré Absorberlo Con mi Círculo Mágico Absorbiéndolo Dices Los renacuejos Están reuniendo En su lugar Fusión Oh que padre Está este 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 panel Esto es un Espíritu Ves Te dije Que ellos Existían Un espíritu Mira Mira la cara Del Crowley Que está Bien emocionado Porque Él fue El único Loco Que Dijo Que si Existían Y efectivamente Si existían Al menos Siéntate un poco Mal Por empeorar Las cosas No parece ser Un espíritu Amigable En absoluto Tenemos que Destruirlo Aquí mismo Dijeron Al unísono Endimion Y esta Rilliona Trueno Trueno Del juicio Sagrado Lágrimas De luz Mágica Cristalina Estoy un poco Sorprendido Mi magia No lo afectó Del todo Crowley ve Que se va Corozo Corozo ¿Qué es eso? Absorción De energía Mágica Lo va a absorber Corozo Se va a convertir En Ese es Corozo ¿Están bien? Si De alguna manera Fueron salvados Por el poder De Corozo Pero en ese momento Ellos no tenían La forma De saber Lo que iba A suceder A continuación ¿Los hombres Son débiles? La traducción Los hombres Son débiles Se refieren A la raza En este caso A ellos Que no son capaces De usar la magia Entonces Corozo Se Corozo Absorbió El poder Y evidentemente Este Este poder O sea Por el dibujo Sabemos que Este es cosito Invocado ¿No? Entonces Corozo Que es el compañero De Alistair Lo absorbió Lo que primero Se volvió Como una Como Como un humanoide Pareciera Que cuando Pone Pie En tierra Se convierte Otra vez En Corozo Si se fijan También Cambió El diseño De Corozo Porque ahora Está como De color Negro Y cuando Empezamos El Corozo Está Claro No, no importa Cuando empezamos Corozo Estaba ¿Dónde está Corozo? Ah no, creo que Sigue teniendo El mismo diseño Lo Lo sentía Como que se le había Cambiado el color El espíritu El espíritu No es el que sale En Invocation Bueno, sí O sea Es que tú Sí, sí, sí O sea O sea El espíritu Este ¿Dónde está? Este dibujo Es lo que sale De Invocation Es Es correcto Pues Entonces Corozo Que era la mascota De Crowley Y Aleister Entonces Es Ahora Absorbió el poder Del Invocation O de lo que sea Que se vaya a convertir ¿No? Supongo que Crowley Se convierte En Aleister Porque O sea Crowley era Como de los Magistus Y luego Se hizo malo O más bien Se dedicó A lo de la invocación Y de ahí fue Donde salieron Todas las fusiones ¿No? ¿Será que Se convirtió En Caliga Corozo? Supongo Que lo averiguaremos En los siguientes Este En los siguientes Mangas Por ahora Lo que Lo que sabemos De información Es que Todos Son Son Cinco Magos Hubo Una anomalía Y Corozo De Crowley Lo fue a solucionar Supongo Que las respuestas Las obtendremos En el siguiente Capítulo Del manga Si Si alguno No quiere Esperar Una semana Siempre Pueden Seguir A Daya Lo pueden Checar Aquí En su Publicación De Facebook Aquí Tiene Si de hecho Si lo quieren Ver aquí Lo tiene Ya Ah perdón Albumes Tiene ya El Magistus Stories Capítulo 3 De Sky Striker Ya tiene El capítulo 3 Que son Estos dos Los que nos Hacen falta Para que Los puedan Estar leyendo Si no Acaba Siendo El caso Pueden Esperar Una semana Y nosotros Los vamos A leer En conjunto Allí Están En las redes De Daya Pueden Seguirla En Twitter Pueden Seguirla En Facebook Pueden Seguirla En todas Sus redes Ayúdenla Apóyenla Porque Gracias a ella Es que Podemos Seguir Haciendo Esta Dinámica Entonces Que pasará Con el Corozo Cosoro Socorro Cosorro Como era Interesante Que sean Cinco Porque En el Arquetipo Solo Hay Cuatro Muy Seguramente Algo Eso De hecho Es un Muy Buen Punto Muy Seguramente Algo Le pasó A Spoon O Van A matar Spoon Y Nunca Lo Vamos A ver Hola Vic Yo tienes Los temas En tu Discord Muchas Gracias Me Falta Jugar Magistus Para Entenderle Este Manga Valdría La pena Que Revisáramos Magistus No Muchas Gracias Por No Spoon Que le va A pasar Supporting Vogue El Supporting Vogue Es una Una Realidad Que Pasará Que Misterio Habrá Puede Ser Mi Gran No Che Esta No Está Sirviendo Creo Que Podría Meter Más Huntraps Spoon Se Volvió No De 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 Que Eran Los Renacuajos Puede Que Spoon Se Convierte En Aguas O Niaruru ¿Cuál Es Niaruru? Porque No Me Puedo Acordar Cual De Es Niaruru Espérate Solo Un Poco Vi Que Estoy Viendo Combos Para Patearte Con Jovell Con Calma Con Calma Todavía Quedan 40 Minutos De Juego Que Le Darían De Supporting Vogue Ya Tienen Un Normal Summon Pasado De Fusiones Buenas Hay Una Persona Que Esta Aquí Que Gracias A ella Hacemos Una Dinámica Que Juega In Vogue De Toda La Vida Quizás A ella Podría Ser A quien Le Preguntáramos Que Sucede Te Gusta La Hand Trap Ghost Chill Fall Casi No La He Usado Porque La Conseguí Apenas En La Megalata Del Año Pasado O Del Año Anterior Casi No He Usado Entonces Me Si No Le Sale Alistear Es Un deck Que Dice Vas Así Es Pues Así Como Le Hicieron Con Skystriker Que Dependían Mucho De Drones O De La Normal Summon Podrían Darle Otro Nombre Para Poder Hacer Todo El Baile Que Utilizó Rocket Coder Uff Que Necesitaba Eso Para Ser Feliz Eso Me Paso Por Estúpido Bueno Ánimo Nierur Es Lexi Es Que Casi Nunca Usan Lexi Yo Creo Que Necesitan Estar Prohibidos Nada Mejor Sacen Una Forma De Reciclar Alister Una Forma De Reciclaje No Estaría Nada Mal Efecto Para Reciclar Efecto Para Activar Efecto Para Mostrar Rango 8 Efecto Para Traer A Cat Vamos a Ser Exi Con 1 2 3 Ahí está Sacan Reciclaje Para Reciclaje Lo dirás De broma Pero a veces Si se necesita Reciclaje Para Reciclaje Efecto Efecto Tirar A Cat Tiene Que Dejar De Ser Mecaba Dependientes Así Es No Pueden Vivir Así No Es sano Efecto Para Ir Por El Superior Fantasics Máquina Para Y Por El Otro Máquina Que Es El Fanatics Máquina Ojalá hubiera visto el anime Para entender esto Efecto Para Añadir Si el oponente tiene más monstruos que los otros Tomamos monstruos Si Está bien Aco el Jubel con Luchind Ya no deberían decirle Jubel Ya deberían decirle Fint O Porque eso es Y si está muy Noco Cuando cuadramos las clases de los Raid Raptor La siguiente clase es Creo la siguiente semana De parte de Frank Después de esa Te mando un mensajito Para cuadrarlo Ya me habías mandado Un mensaje en Discord ¿No? Creo que sí ¿Cómo podría ser un extender Que te busque la invocation Por si en normal Dale estar falla Tienes un punto Tienes un punto Puta merda Puta merda Si ¿Por qué no? No Algo me salió mal ¿Qué me salió mal? La invocación Necesitaba invocar aquí Al Al máquina Para seguir jugando Al deck Al deck No le decimos Ogdodick Al deck De zombie No le decimos Valerdruck Creo que es justo Que al deck Fint Le dejamos de decir Yuvel Más que eso Es por practicidad Les aseguro Que no No van a querer Decirle Yuvel Cuando alguien les diga No es cierto Pero porque te ganaron Con el Unchained Te ganaron Con las cartas Sacred Beast Te ganaron Con Fint Del deck O sea Fint Suena raro Porque está en español Y ravioli Le pueden decir Demonio Le pueden decir De un montón De formas Y Zoro ha absorbido A Spoon Para convertirse En el dragón De Sincro Ok Me gusta Me gusta Se me olvida Que lo trae En defensa Pero tengo Dos efectos CJ93 Muchas gracias Por seguir Señor ¿Cómo está? Se perdió La revisión Del manga No sé Si a usted Le gusta El manga Ojalá Le guste Espera Si Me equivoqué No era así Pero bueno No era así 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 el rey de la colina es mañana el rey de la colina es mañana es quizás la primera y última vez que lo hagamos así que les recomiendo aparecer para ver que show efectos solo por seguridad tiene algo que podría tener el prohibit snake que usa cybers que puede eludirle daño ya se acomodó dios bendito hasta ahora solo hay una versión potenciada de alzorada como sincro y riliona como exy si es fíjate que es muy chistoso juan porque antes creía que era como una forma muy floja de hacer las cosas como por ejemplo cuando salieron los melfi los melfi nos hacen falta un montón de melfis nos hace falta el melfi llama nos hace falta el melfi panda y dices wey están ahí en la ilustración porque no nos dan las cartas pero evidentemente lo hacen para que después nos den las cartas de soporte entonces en muchos respectos ya sabemos como lucen las cartas pero no sabemos que vayan a hacer pasó con fire king el pollito el nivel 1 el que te busca todo llevábamos 10 años que sabíamos como se veía pero no sabíamos el efecto ese tipo de lagunas en ciertas estrategias es como de ah cuando le den soporte muy seguramente le van a dar eso por ejemplo prankits tiene el vacío de que no tiene una fusión de roca creo que es muy seguramente cuando le den soporte allí va a estar la jardinera de los labyrinth hay un montón de cosas allí que están en vacío oh no si has escuchado el opening de GXV pinche pieza de los dioses es muy buena no hacen falta cartas prankits pero ya sabemos porque no las van a dar me perdí el momento comunista si Dayas justo te perdiste el momento comunista para el rey de la colina también prenderás más temprano no para el rey de la colina si prendo normal prendo a las 5 acabamos alrededor de las 8 ah ok 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 en melfi capibara a todo esto que es la fusión de los magistros no sé la fusión de Rick y Link 3 y el perrito que está junto al gato que es el rey de la colina disculpame la pregunta es un concepto nuevo que mañana van a empezar a jugar a 2 en Master Duel el que gane se queda jugando y luego va el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente por hacerlo pico una pregunta el Gishki Sprite es mejor para ir primero o ir segundo depende que cartas Gishki uses si usas si el GIGAS a su máximo potencial te conviene ir segundo si vas a dejar tu campo genérico de negadores te conviene ir primero ¿alguien sabe eso de registrar a los perritos? fue publicado en el diario oficial de la federación que necesitas tener el room registro único de mascota porque si te llegan a ver en la calle con tu mascota sin correa y un montón de cosas este pues te va te va a generar problemas ¿hay banlies para el evento o no? nada más que se animen a jugar me fica mello si te decir si robó la trampa no voy a poder jugar si robó la trampa no voy a poder jugar gracias gracias porque yo tengo 6 y no se que onda mira es básicamente una forma de sacarte dinero por tus por tus mascotas no hay mayor ciencia no hay no hay nada no hay nada más me planteo dejar el master duel ya es formato TCG del que trato de evitar ah ya 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 o sea ya no quieres jugar master duel porque ya es igual al formato de TCG ¿a eso te refieres? una hora veinte una hora y veinte minutos el video de Lightthorn era video de análisis no leer la vibra en un solo video pues es que es Lightthorn además tenía mucha presión porque mucha gente que conozco le encanta Lightthorn y siempre que tengo algún conocido cercano que le gusta algún arquetipo al cual le voy a hacer video de análisis me siento más presionado porque no quiero entregar una porquería además ¿te has fijado cuántas cartas tiene Lightthorn? imagínate que me hubiera enfocado en revisar los Twilightthorn no no acabo estaría bueno un torneo de esos decks que dan pena ajena como el Shinoverd y así sin ofender a los que lo juegan oye yo juego Shinoverd cuando prueban Maxi tomaré más en serio master duel yo también de hecho creo que eso es lo que me permite ser un ser humano funcional porque si si master duel fuera DC y en digital su puta madre si puedes leer mi comentario anterior bye que fue gracias por los dolos Vic me tengo que retirar y no creo volver para cuando cierres así que bye descansa gracias recuerda que nos vemos mañana para lo del rey de la colina a ver que tal y aún no salieron las melodiosas las melodiosas subo el video la siguiente semana ya por esta semana a menos de que salga la lista no va a haber más videos muy bien intentemos esto por segunda ocasión no quisiera pero ahora si necesito enviar a caton creo que me da pena jugar subterror no guru control peshinobert no subterror es un bonito deck lástima que que da penita sin guru verdad y sin tisibu ah pero ya perdieron si es cierto subterror ya debe ya debe de haber bajado de precio verdad pendejarres se me olvidó la restricción de monstruos en modo de ataque ah big 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 porque eres así voy a vender mi deck flu and risk porque siento que alguien más lo aprovechará mejor yo me cansé de ganar con él pues la verdad es que cuando ya cuando ya no como que le pierdan el amor a un deck pero cuando ya lo utilizaron lo suficiente ya es buen momento para dejarlo ir si lo pongo en defensa exhi invoco subo bajo destruyo invoco y a reserva de que esa fuera la trampa hablando de los twilight son para los que les interesa los únicos realmente usables son rico ilumina así como se llama el que empieza con j el que hace el que le asuma el que le suma ataque en 2020 la sacaron en 2017 o sea fue hace 7 años tiene sentido pero imagínate decir wey sabes que necesita light si más formas de tirar al cementerio no necesita más ataque hay muchas decisiones de 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 que cartas se van a crear que cartas se van a hacer que me hacen mucha gracia incluso para la época era un efecto malísimo si pero mientras más pasa el tiempo se hace un efecto mucho peor big un deck prank hits a día de hoy está caro y una turia la turia es muy barato todo es de rarezas muy bajas todo fue reimpreso es muy accesible prank hits está en la misma situación y de hecho prank hits es más barato por dos razones uno tuvimos una reimpresión entera del arquetipo no hace tanto tiempo y dos está golpeado decks golpeados involucra que la gran mayoría los compró los consumió y pues los intentó jugar evidentemente sin éxito voy a hacer espacio para jugar a flame swordsman oh flame swordsman buen deck j madre pique un jugador fubandrease voy a banearlo ya me tienes hasta la verga que staples me recomiendas contra ellos tienes una carta para asesinar todos los flugandrease que te vas a encontrar en la vida zombie world activa zombie world y ríete en la cara de todos los jugadores flugandrease es graciosísimo graciosísimo el naturia baja fácil el exterior exterior es el principal verdad no es no es tan fácil pero tampoco es imposible al que si bajan de cagadas al naturia beast y al naturia no el exterior es el de 6 perdón de hecho bajan más fácil al naturia no 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 a ver naturia beast es el de 5 naturia barquion es el de 6 naturia exterior es la fusión ok cualquiera de los dos los bajan el más fácil de bajar es el de 6 luego es el naturia beast y luego es la fusión en ese orden si señor me acuerdo que un vato vino a donde yo a comprar comprando por lo dragon necro porque se quería armar zombies me preguntó si yo lo tenía le dije que si pero no lo vendía porque luego me dijo oye si algún día quieres venderlo me llames y le dije si claro pero en mi mente yo estaba jaja si claro jamás lo voy a vender y mírame ya pasaron 3 años desde la última vez que vi a ese wey bueno uno nunca sabe uno nunca sabe todo mundo morreu oío Gracias por ver el video. Hola Big, hola Observador, ¿cómo estás? Va a invocar ahí, ¿no? No, bueno. Bien, ¿qué tal tú? Bien, aquí probando la sorpresa. Les estaba preguntando el otro día, en 2023 Super Heavy Samurai se hizo súper competitivo. En 2024, Gimic Puppet, estoy con mis reservas sobre si se va a hacer súper competitivo, pero vaya que mejoró mucho. ¿Cuál va a ser el deck que para 2025 digamos, no mames, no puedo creer lo que mejoró, no lo puedo creer? Digital, imagínate el digital bug, güey. Alguien diciendo en sus listas, evidentemente malas, pero alguien diciendo en sus listas, güey, como que ya le tienen que pegar al... Al este... ¿cómo decían este mono? Como que ya le tienen que pegar al Rhino, ¿no? Está muy roto eso del Rhino. ¡Sáquenme de aquí! Mayagashi, ese estaría también muy interesante. ¡Ay, pinche efecto de gigantes! Creo que este efecto de gigantes está infravalorado. ¿Me prestas tus monstruos? Pero si me los prestas. ¿En la clase Crystal quieren que les enseñe las tech más cochinas y sucias? Frank, yo sé que esto es hacer trampa, pero me puedes ir mandando a la lista porque voy a ir a comprar cartas este fin de semana y quiero comprarme mis cartas porque no quiero que me ganen. No, 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 no. También le puedo destruir algo, ¿no? Pero no quiero. ¡Son ellos! Se puede usar dos veces por turno. ¡Qué mamada, güey! ¿Qué, qué, qué des... ¿Por qué hacen eso? 25, 40, 70, conmigo somos Dios. Fase ahí, te voy. No puedo pegar con él. ¿Por qué no puedo pegar? ¡No, lo voy a dejar vivo! Ah, si hubiera utilizado la Run Cup, otra cosa hubiera sido. Espera, todavía tengo forma de matarlo, ¿no? Todo mundo morreu, acabo. Porque es una invocación de forma especial. Ah, fue por lo del Gimic Puppet Gigantes Doll, sí. No, ya me acordé. Para lo que valga, supongo. ¡Fue deletado, mano! ¡Qué mamada de deck, güey! ¡Qué mamada! Esa Run Cup se va a hacer carísima. Guarden mis palabras, esa Run Cup se va a hacer carísima. Bien, que es cierto que la bella sed de Mikis huele a caca. Huele a mucha contaminación. Entre la contaminación huele a caca, así que sí. Yo creo que este va a ser el último duelo porque tengo que salir. Era lo que les decía de la anomalía, pero Dios mediante, nos vemos mañanita a la hora normal, ¿vale? Yo siempre he dicho que los Mecha Phantom Vista están en una sola carta de poder abusar toda la spam de tokens que hacen. Sí. Sí, eso es también. Si en algún día malo a alguien se les ocurre decir, jaja, y si les damos un Live Litter para esos güeyes, se terminó. Esa Run Cup se va a prohibir una vez más. Las Run Cup, increíble, como la vida que han tenido las Run Cup son de las cartas más interesantes. ¿Cuándo te vas a dar vacaciones, Pitoloco? No existen las vacaciones cuando seas streamer. Mi consulta, Ray Raptor puede jugar bajo Droll o queda muerto. No me quedó claro en el video. Se muere con Droll. Puede jugar sobre Shifter, pero no puede jugar sobre Droll. Le pasa lo mismo que a los héroes. ¿Qué otro deck juega sobre Shifter, pero no sobre Droll? Ah, ¿qué otro deck era? Hay varios decks que Shifter dice. No muere a Droll lo que pregunta. Si el Ray Raptor muere. La única carta que buscas es la Run Cup que sube dos rangos. Los uno pueden jugar sobre Shifter, pero me dan a Droll. Ese es otro buen Droll. Bueno, sí. De hecho, ellos juegan Shifter, pero sí. Shakira, Flounder. No, porque es misma lógica. Es carta natural. Ojalá robe Condolence. Si a Gimmick Puppet, Dios no lo quiera, le dan en el siguiente set, en el abismo, no sé qué. Le dan un buscador de cartas, Puppet. Un turno tarde, güey. Un turno tarde. Eh, monstruos no pueden ser afectados. Monstruos no pueden ser afectados. Ash. Qué remedio. Mi mensaje anterior, ese no es mucha molestia. No. Eh, ¿tendrá algún premio en lo del Rey de la Comida? ¿Una torta de jamón, por ejemplo? No. Eh, solamente lo pensé como una dinámica diferente. No tengo premio ahorita para nada. Ni siquiera planeo el siguiente torneo. Es que con todo este tema de lo del gato, la verdad es que estoy más enfocado en... En... Eh... Pues en cuidar al gato. Cuidar al gatito. Gato. Gato. Buscador de magias, Puppet. Ya lo vi secreto de 1200. Fácil. Fácil, fácil, fácil. A las 100 derrotas, tomas jugo de nopal. Nah, me voy a dar jugo de nopal. Cuando tu oponente, efecto activado, debe descartar una carta cualquiera de su elección. Creo que necesito acelerar el proceso y destruir. Adelante. Supongo que podría... Podría... Ah, no lo sé. Logré que Earth Machine baje drol, pero luego infla al deck a 50 cartas. Lo bueno es que responde bien en un torneo. No importa cuántas cartas use, siempre y cuando puedas resolverlo. No. Gracias. Una pizza. No puedo activar efectos en cementerio. Ah, qué mamada, güey. A la persona que enfocó otra vez, podría girar la cámara y mostrarnos la puerta abierta, si no es mucha molestia. No, por favor. Mixer, me escuché que saldrá el nopal místico en la B-Jump. Yo espero verdaderamente que no. No, por favor. No. 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 No, por favor. No, me faltó una carta, maldita haciendo. Más bien, tuve que haber tirado a Visque para recuperarla para tener el costo. Estuve a un efecto, güey. A un efecto de lograrlo. El Ice Barrier es de esos decks que me da mucho miedo. Me parecen súper buenos y con un buen piloto hace maravilla. Sí, además, tienen esta característica de este tipo de decks tan potentes que es como de todos y su mamá. Spill Breaker evita magias. Ah, era eso. Todos y su mamá siempre le van a pegar a... ¿Dónde está la magia? Ay, no me digas que no... Ahí está. Todos y su mamá siempre le van a pegar a esta mona. Pero cuando tienes una carta que es un imán de hand traps, solamente provocas al oponente y juegas alrededor. Al menos puede jugar un poquito más. Creí que no iba a poder jugar nada. Es como el Tribute Lines de los Raid Raptor. Todo le tira en ese pot. Sí. Dicen que sale al counter de los decks de fuego, o sea, es verde. Pues son efectos continuos. Suerte con activar. ¿Y cómo es eso de que hay efectos que afectan al jugador? O sea, ¿cómo sería? ¿Con este efecto me permite golpear la carta al jugador? Hay efectos que afectan al monstruo oponente. Por eso cuando una carta dice, esta carta no es afectada por efectos de cartas del oponente. No es afectada por efectos punto, incluyendo los tuyos. Y hay efectos que es como que no lo dice como tal. No es como que diga en la carta, vas a obligar al oponente a que haga. Pero ese tipo de efectos hace que el jugador haga la acción. O sea, no es como que le haga algo al oponente, al monstruo del oponente. Sino que hace que el oponente haga cierta acción. Entonces, técnicamente juega alrededor de inmunidades y de protecciones. Y de un montón de cosas así de... Ah, es que normalmente esto no se podría. Esto no se debería. Honestamente no sé cómo identificarlos, pero son esos. El llamado del abismo hace que tu rival envíe a la carta el tipo y al tributo que tú digas también. Se quedó a nada. Aunque si tuviera formas de hacer daño, esto sería muy gracioso. El día que saquen cartas inafectadas por el oponente, va a valer verga al yugi. Nah. 400 para remontar el duelo. Ego confío. Bueno, se me hace difícil con Spellbreaker que traba magias. Con Georgius que traba cementerio. Y Speaker no hace nada. ¿O es el de batalla? Batalla, pero no. Sí. Mira, dos magias. No, no puedo usar nada. Ah, bueno. La verdad es que muy buenos juegos. Muchas gracias a todos los que me ayudaron. Gracias a todos los que participaron. Nos vemos mañana para ver qué onda con lo del rey de la colina. Es un concepto nuevo. Ojalá les guste. Ojalá sea algo bueno. La lista puede mejorar. En definitiva, Magnet no va a entrar en la lista final ni en pedo. Nunca utilicé Scissors, aunque hay muchos jugadores que sí lo llevan. Si alguno quiere hacer el canjeo de la raid, tiene 10 segundos antes de que me vaya. Si no, me lo llevo a donde a mí se me antoje. Y pues bueno, les digo, voy a intentar que de ahora en adelante las transmisiones sean martes de Master Duel, miércoles de revisión de Ido Pro, jueves de remotos. Y cuando haya alguna dinámica alrededor de algunas esas que quiera yo cambiar o usar, es ahí donde los vamos a estar intercambiando. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, gracias, gracias por la ayuda porque este deck me daba mucho nervio porque hay mucho ruido alrededor de él y ya tengo mis propias conclusiones. Así que bueno, ya saldrá el video. Gracias a todos. Los veo mañana, adiós mediante. Cuídense mucho y los veo pues prontito. Tenga un buen día, mitad de semana. Ánimo, ustedes pueden. Nos vemos mañana, adiós mediante. Bye. Chau.